Ok. Todavía te veo a ti. Ya. Sí, ya estás tú también. Buenas tardes, bienvenidos a Cocina Medicinal, nuestro punto de reunión de los días jueves a las 6 de la tarde. La fecha de hoy, 2 de junio del año 2022. A todas las personas que se están uniendo esta semana, que he visto que están entrando por WhatsApp, sean bienvenidos a nuestro hermoso grupo de Cocina Medicinal por WhatsApp y a los que están en este momento acompañándonos en esta reunión Zoom de los días jueves, también sean ustedes bienvenidos. Bueno, ¿qué decirles? Lo de siempre que estamos a través de las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y nuestra hermosa página de Cocina Medicinal, donde usted puede leer interesantes artículos con unas hermosas imágenes y sobre todo aprender. ¿No es cierto? Bueno, recuerden que las preguntas, cuando los ponentes terminen de hacer sus exposiciones, por favor y apaguen sus micrófonos. Eso es muy importante para poder seguir la relación y seguir todos pendientes de lo que los ponentes están diciendo y poder formular después sus preguntas. Bueno, dicho esto y con un poco de frío aquí en Lima, estamos con mucho frío, estamos haciendo como nunca 10 grados y eso es algo muy inusual aquí en Lima, Perú. Así que, bueno, afrontar el frío, simplemente abrigarnos bien. Bueno, vamos a lo que es nuestra programación del día de hoy, ¿ya? Comenzamos con César Higuera, que va a hablar sobre mi huerto urbano, ¿no? Un tema muy importante en este tiempo donde se está diciendo que va a haber escasez de alimentos, donde lo está faltando para poder cultivar las tierras, abono y tantos problemas económicos que hay. De repente, de repente, y a lo mejor podemos ser auto, autoabastecernos nosotros mismos, ¿no? Y qué bonito que haciéndolo uno en su casa con lo que uno pueda. Entonces, puerta urbana. De eso nos va a hablar César Higuera el día de hoy. Atención plena es el tema de Carmen Quispe, ¿no? El Carmen Quispe nos tiene este temita pendiente desde la semana pasada, así que lo estamos esperando. ¿Eh? Entonces, vamos con Carmen Quispe y atención plena. Plantas para el sistema nervioso. Nuestra querida Adelita, desde México, que nos va a hablar de este tema, parte 3. Y es la tercera parte de este tema, y ella cada vez lo está enfocando en forma diferente para diferentes afecciones, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces, qué mejor que escuchar y aprender. Bueno, tenemos también propiedades de la uña de gato, que les va a hablar aquí su confitriona, Cristina Torres, les va a hablar de las propiedades de la uña de gato. Una plantita que es netamente peruana, pero también se da en otros países como Bolivia, Colombia, ¿no? Y Brasil. Entonces, vamos a ver y vamos a hablar un poquitito más de esta maravillosa planta, ¿no? Bueno, y para terminar, nuestra querida Nigi, desde Colombia, nos va a traer tortillas de trigo. Así que, Nigi, con sus tortillas de trigo deliciosas, que bueno, uno las puede acompañar con queso, con palta, son tan ricas que se pueden acompañar con cualquier cosa encima y van deliciosos. Así que, vamos con la programación del día de hoy. Muchísimas gracias por estar en Cocina Medicinal. Muchas gracias, muchas gracias, Cristina, excelente. Sí, efectivamente, Cocina Medicinal, nuestro grupo que nos reunimos por aquí, lo hacemos pues con la intención especial de compartir, de compartir diferentes temas y nuestros invitados, invitadas, hoy invitadas más, y participantes, no solamente invitados porque prácticamente ya son parte del equipo de producción, siempre están a veces un poquito distantes porque tienen otras actividades también, pero siempre están participando de buena voluntad, con mucho cariño, con mucho aprecio. Lo hacen compartiendo con amor lo que cada uno trae, ¿no? En este caso, un montón de conocimientos importantísimos para la vida, para mejorar la calidad y todo. Bueno, hoy vamos a tener cosas muy bonitas, como ya ha explicado Cristina, vamos a tener algunas participaciones excelentes de nuestras expositoras, y también yo tengo un tema muy bueno para compartir acerca de la huerta urbana. Bueno, pero en la semana pasada, por motivos del tiempo, nos extendimos, se extendió un poco el programa, y nuestra amiga Carmen Quispe tiene, al final nos le cruzamos un programa, le pedimos muchas disculpas también a ella, pero hoy vamos a arrancar de una vez con Carmen para que ella nos comparta este tema tan importante de la atención plena. El cerebro es la clave, un órgano extraordinariamente importante de nuestro organismo, y aprender a manejarlo, pues es de vital importancia. Y Carmen maneja el tema del yoga, maneja estos temas que tienen que ver un poco con neurociencias, y que a la vez también con conocimientos antiquísimos de la cultura médica, de la cultura budista, entonces nos va a compartir este tema de atención plena. Carmen, bienvenida, pues, mucho gusto volverte a tener por acá, por cocina medicinal, y que puedas compartir todas estas cosas. Aló, Carmen. Carmen. Ah, listo, listo, aquí estás. No se te oye. Un ratito, salida. Ya, ya, ya. Aparece, 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 a ver, altavoz, micrófono. Ahora sí. Ya. Ahora sí se copia. Sí. Sí, sí, ahora se te escucha bien. Bien, ante todo, las gracias César por la presentación, y saludo a cada uno de ustedes con mucho amor. Como mencionó César, efectivamente, quien les habla es practicante de la técnica vipassana de meditación, que es una técnica budista muy ancestral, que tengo ya 12 años en esta práctica, además de estar acompañando en diversos colectivos en lo que es el desarrollo de la atención plena. Y es el área en el cual, digamos, me inspira mucho el poder trabajar, porque considero que la atención plena es una capacidad que todos tenemos, pero necesitamos ejercitarla. ¿Qué viene a ser la atención plena? Un poquito para ello voy a compartir la presentación que he preparado y con el cual voy a avanzar con la exposición. Si hay alguna pregunta la pueden escribir al final del chat. A ver un momentito, no sé si se carga ya, voy a maximizar la pantalla. Bien, como bien menciona la atención plena, es una capacidad para comenzar que viene desde el budismo. Buda es, digamos, un hombre que hace más de 2.500 años, cuando nació como humano, o sea, él ha sido un ser humano como todos. Lo que pasa es que ha llegado a esta vida con una serie de condiciones que le ha permitido a la edad de 35 años a lograr iluminarse. ¿A qué se llama la iluminación? A la capacidad de lograr una persona de no ya tener ningún condicionamiento de aversión, o sea, todo lo que sea odio, rechazo, todo lo que sea lo que no quieres, ¿no? Aversión. Y también no tener condicionamientos de apego, de deseo, de avidez. Imagina una mente de un ser humano que tenga esas condiciones. Pues él, habiendo llegado ahí, lo que ha hecho fue enseñar a todas las personas a lo largo de sus, hasta sus 80 años de edad, cómo poder salir, cómo poder conocer, cómo lograr entender la mente, el cuerpo que tenemos, la naturaleza que somos. Así mismo también cómo entender la realidad que vivimos, porque algo que muchas veces negamos es que desde que nacemos hasta el día que nos vamos de este plano. No se escucha. Hola, no se escucha. ¿Aló? ¿Ahora se escucha? Por favor. Sí, ahora sí. Ahora sí. Porque ahí no estoy en la piscina. Entonces. Carmen, nuevamente tienes una interferencia en tu audio. A ver, trata de comunicarte ahí. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Ya, el altavoz de la lab. Ya pues, vamos a cambiar estos micrófonos. Ya. Entonces, momentito. Entonces les decía que el Buda lo que ha hecho fue desarrollar un método en el cual ayudaba a las personas a entender la naturaleza del cambio. Desde que nosotros nacemos, estamos condicionados con esta mente y este cuerpo que siempre está cambiando. Lo que pasa es que nosotros constantemente vivimos al sol de lo que vemos fuera, a través de los estímulos, las sensaciones, pero no tomamos un control continuo. ¿Qué cosa es lo que ayudaría a tomar ese control? Precisamente es la capacidad de la atención plena. Ahora, si nosotros queremos tener una mirada, digamos, en el cual nos ayuda a poder valorar esta capacidad, solamente miren, observen esta foto. Si vemos así a nuestro planeta Tierra, van a ver que debajo de esta franja, esta franja viene a ser la atmósfera, es el límite de la atmósfera. De aquí hasta acá, es el oxígeno que respiramos todos. Todos vivimos en esta gran casa que se llama Tierra. Esta gran casa que flota en el cosmos, como dijo Carl Sagan, es como un punto azul en medio de una nube de polvo. O sea, imagínate cómo transitamos nuestra vida ahí. ¿Dónde se ponen las energías? ¿Dónde ponemos la atención? ¿Estamos realmente dando la oportunidad para disfrutar o para estar obsesionados con ciertas cosas, con el pasado o con el futuro? Precisamente lo que ha hecho el Buda es tratar de que las personas puedan salir de esa ignorancia de cómo vivir con el piloto automático y estar más conectados con el momento presente. Para ello, si miramos este diagrama, por ejemplo, lo que nos muestra acá es la mente consciente. O sea, la mente que se da cuenta, la mente que habla, que está conectado con la experiencia de caminar, de dormir, de ir al baño, de cocinar, de hacer las cosas que hace. Pero esta parte grande y profunda es la parte del inconsciente. Y es muchas veces ella la que rige las determinaciones, los impulsos. Si alguien me ha dicho algo que me ha molestado, la reacción viene de aquí. Y algo me ha gustado, también la reacción viene de aquí. Entonces, como desconocemos esta parte, vivimos al son de lo que se estimula en la parte consciente, o mejor dicho, inconscientemente al final. ¿Qué sucede? Que generalmente nos sentimos muy tensos, no estamos atentos de los fenómenos que pasan dentro de la mente. Y lamentablemente la ansiedad o la preocupación, el estrés, altera la salud. Ya está demostrado, no solo en las neurociencias, muchas disciplinas, muchas, digamos, terapias alternativas, explican de que nuestro cuerpo y la mente están intrínsecamente, digamos, relacionados. Afecta uno con otro, pero obviamente la mente es la que influye más en las enfermedades. Más que la alimentación, más que lo que vemos afuera, más que el aire, es la mente. También, cuando nosotros tenemos una mente en la cual no tenemos control, todas las cosas que, digamos, estamos en la cercanía de alguien, ¿no? Y suele pasar, nuestra mente está en otro lado, no estás ahí, no estás en... O sea, no disfrutas de la cercanía de alguien porque la mente está arrastrada por otros pensamientos. Y la mente, cuando no se maneja conscientemente, cuando no hay una tensión adecuada, es la que genera una serie de malestares. Ahí pueden ver, a través de la temperatura del cuerpo, cómo diversas emociones alteran a la salud. De ellas el cáncer, por ejemplo. El cáncer viene a ser el reflejo de una aversión o una ira contenida tan, pero tan grande, una tristeza tan, pero tan grande, que no se ha podido manejar. O sea, si hablamos de la ira, por ejemplo, la ira viene de un estado previo de molestia, fastidio, que no se ha cuidado. ¿Y el fastidio de qué viene? De un estado de una mente aburrida, que no se ha cuidado. ¿Se dan cuenta? Es una con otra. Por tanto, la atención plena es quien cuida la mente. La atención plena es el guardián de la mente. La atención plena, también es importante decirles, no está en una mente que desarrolla concentración solamente. La concentración es la hermana, digamos, de la atención plena. La concentración, por ejemplo, en el yoga, buscamos de que la mente logre mantenerse en un foco. Pero si nos quedamos solamente en el foco, falta agregarle el aspecto de la confianza que otorga la tranquilidad. Pero sobre todo, la atención plena está en el patio de la nobleza. Cuando hay una mente noble, una mente que cuida, una mente que hace bien, una mente que desea bien, ahí también se puede cultivar la atención plena. Si una mente está llena de cólera, de rabia, no puede estar ahí la atención plena. Por tanto, la atención plena va de la mano con la bondad. Cuando hablamos, por ejemplo, de mindfulness, que es tan sonado, uno habla de que sí hay que desarrollar concentración, pero estamos olvidándonos de que en el principio budista, la nobleza está de la mano con la atención plena. Si no, no es. Entonces, ¿qué nos invita, queridos? A que desarrollemos una mente que se tome distancia y empiece a ejercitar prácticas de meditación. Meditación que ayuden a desarrollar atención en un foco, como la respiración. Ahí está, por ejemplo, la napana. Esta técnica lo pueden encontrar, lo voy a poner en el chat, en la página dama.rg, voy a poner aquí dama.rg, van a buscar ahí donde dice Páginas Especiales, Mimi, Ana, Pana. Este es un regalo que les alcanzo y si realmente quieren cultivarlo, vayan a esa página, búsquenla y van a encontrar ahí unas instrucciones, el audio de la introducción, que son 15 minutos y 10 minutos de la meditación. Y esos 10 minutos que escuches, ahí tienes también 10 minutos para poderlo reproducir dos veces al día. La idea es que lo puedas practicar diariamente. Porque la napana o cualquier práctica de atención, ¿qué hace? Lava la mente de las negatividades que surgen en un día. Imagínate tú, lavarte las manos por un día, dos días, tres días. No podemos, sí o no. En cambio, ¿la mente cómo la tenemos? ¿La lavamos? ¿Limpiamos las negatividades, las impurezas? Es importante, queridos. Es nuestra responsabilidad velar por cuidar nuestra mente. Nadie tiene que hacerlo. Ni chancarle nosotros a otros de por qué nos hacen daño. De hecho que sí. Ese es otro tema. Las personas que hacen mal, lamentablemente, están haciendo daño. Nosotros saberle poner los límites, pero hasta cierto punto, también nuestra capacidad de saber, manejar, distinguir las negatividades que manejamos nosotros, ya sea de odio, de resentimiento, eso ya regresa a responsabilidad. Entonces hay que aprender a tomar distancia diaria de poder ejercitar una práctica meditativa. Es importantísimo. ¿Qué logra la meditación? Que tu cerebro se mantenga más sano, que el cerebro se mantenga en buen estado. Y también nos ayuda a desarrollar entendimiento frente al sufrimiento. Porque sufrimiento es algo que no podemos controlar, pero sí podemos entenderlo para también erradicar nuestras acciones innobles. ¿Qué son acciones innobles? Entonces, codicia, odio, hablar mal, mentir, desear a alguien que esté comprometido, tomar intoxicantes que nos hagan daño, todo lo que hace daño a la mente y al cuerpo. ¿Por qué es importante ello? No es tanto por el tema moral. O sea, de hecho que sí, pero me refiero, ¿por qué es importante? Porque permite a la mente tener claridad para vivir. Una mente clara, una mente ligera, cuando no practican, o sea, cuando una persona es innoble, no tiene nunca la mente tranquila. En cambio, si practicamos la nobleza, la mente se ligera, la mente anda más feliz. Y por tanto, al tener esa capacidad del trabajo de la atención plena, somos capaces de conectar con todo y con todos con más profundidad. No simplemente vemos la flor, vemos que la flor viene desde una madre que es la planta en donde se formó y esta planta viene de una semilla y esta semilla viene de un fruto. Ahora esta flor es agua, es aire, es tierra, es todos los elementos que están en el cosmos. Tienen parte de ti, sea nuestra mirada, no se quiera solamente con lo superficial, vamos más allá. ¿Quién no quisiera realmente, entonces les pregunto, tener una forma de observar el mundo de un aspecto diferente? Es tener que reajustar tal vez los lentes o cambiar los que tenemos. Y por tanto, cuando una mente se mantiene pura, cuando cultiva la atención plena, la bondad fluye de manera natural. Y si eres una persona bondadosa, una persona gentil, pues es mucho más todavía, al punto de que no tengas ningún sentimiento de odio a nadie. Al punto en el cual las situaciones externas no te afectan para sufrir, pero sí para tomar acción, justicia, bondad, qué es lo que se necesita. Asimismo nos permite tomar una mayor conciliación con el mundo. Nos permite poder entender nuestro proceso de envejecimiento, porque es algo natural. Otra cosa es que envejezca mal, ¿no? Envejezca, pero otra cosa es envejecer sano, envejecer consciente, como acá, en esta comunidad que sí se está preocupando en cuidar una salud, un envejecimiento sano. Así que, es una oportunidad muy grande que todos tenemos. La práctica de la atención plena. Los síntomas, precisamente, de una mente que cultiva la paz, una mente que tiene la tranquilidad, es empezar a ver con más interés aquello que le permita mantenerse más puro. Se conecta, se siente ligero, se siente feliz, y sobre todo, tiene una muy buena relación consigo mismo. Porque, precisamente, la atención plena es también la buena compañera de nosotros mismos. Es la que se sabe sentirse consigo misma. Bien. Entonces, queridos, queridas, este es en resumen lo que puedo hablar de la atención plena. Disculpen que ya corrió la anterior diapositiva, pero son los esfuerzos que van de la mano con la atención plena, que es parte de la práctica de la meditación, que ahí uno lo puede profundizar más. Así que, el tiempo es ahora. Tu momento de vida es ahora, no ayer. Ayer ya pasó, y el futuro no existe. Es ahora. Deseo para todos un feliz camino. Deseo para todos que logren ir encontrando espacios para tener una profunda conexión. Y cualquier información respecto a la atención plena que quieran profundizar, me pueden escribir por Instagram. Este es mi cuenta, Samy Sarawi. Aliento vital del sendero de vida. Con amor les abraza Carmen Kister. A bien, gracias a ustedes por estar aquí. Y por dejar que esta semillita pueda empezar a germinar. Gracias. Muy, muy interesante. ¿Tal vez hay algunas preguntas, Carmen? A ver. Bien. Si tuviesen preguntas, pueden realizarlas. Hola. Agradeciendo y felicitando a todos, especialmente a ti, Carmen, por tu, como siempre, sapiencia, ¿no? Compartiéndola. Yo quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene la autoobservación constante para ver qué defectos afloran y no caer en estos? Ay, Hugo. Gracias a ti, Hugo, por tu maravillosa presencia. Bueno, creo que el darse cuenta es una de las primeras maneras amorosas, diría, de adiestrar una mente más fuerte. Y más que, digamos, darnos cuenta, incluso si estamos bien. O sea, no es solamente en las situaciones en donde surgen las cosas innobles. También las cosas nobles, porque todo cambia. En un momento, porque es natural, la mente, los pensamientos van y vienen, van y vienen. En un momento estamos tensos, pero de repente la mente cambia. Y así, pero cuando nos damos cuenta, evitamos de que ese estado de innobleza, digamos, vamos a ponerle el fastidio. Alguien dijo algo que te ha incomodado. Entonces, antes de que se vaya metiendo al patio de la ira, de la rabia, te das cuenta de que te ha molestado. Entonces, obsérvalo, obsérvalo. No te involucres, obsérvalo, obsérvalo. Y dijiste, ya esto pasará. Y así te evitas entrar a esa negatividad. Eso es lo que nos ayuda la atención plena. Y si tú a dios traes la auto-observación, pues, bacán. Y si te das tiempo de meditar unos minutos, muy bien. Así que, gracias a ti. Gracias por esta pregunta. Hola, buenas noches, Carmen. Hola, ¿qué tal? Hola, querida. Una consulta, cuando ha, por ejemplo, algo que te molesta. Yo soy bien expresiva. Y a veces, algo que lo dijeron, no sé, se me nota y me dice, ¿te ha molestado? Yo le digo, sí, me ha molestado. ¿Es normal? Claro, es normal. Lo, digamos, lo no normal, no diría, creo que más bien, es normal que tengamos reacciones de aversión o de apego porque no es tan naturaleza. Entonces, el trabajo del adiestramiento en la atención plena hace que uno aprenda a darse cuenta y, como mencioné, evita a que esa rabia, este fastidio vaya de fuera de control. O sea, cuando dejamos que ese aspecto que nos ha fastidiado, algo que nos han dicho, que nos ha molestado, invada y incendie tu casa, vamos a decirle así, ahí es donde se da el sufrimiento. Entonces, la idea es procurar no sufrir, o sea, evitar que vaya fuera, lejos. Lo mismo es con la culpa, con la vergüenza, ¿qué más? Con la tristeza. Es inevitable que nos sintamos mal cuando surge algo que no nos gusta, no nos parece, pero es posible entenderlo. O sea, hay que entender esa naturaleza de los fenómenos que pasan y observarlos para no dejar que se incendien. Cuando se incendia, lamentablemente en ese lado no podemos hacer nada y podemos tener consecuencias en donde dañe a otros. Pero obviamente, el primero que se perjudica es uno mismo. Eso es muy bueno tener claro. Cuando alguien dice algo que sientes que te duele, pero lo dices para herir a otro, más lastimado sale uno que el otro. Más uno. Así que eso es lo que te puedo comentar, querida. Gracias. Gracias a ti. Dime, te encuentro también en Facebook. Sí, en Facebook me van a encontrar como Sammy Sarawi 9, Sammy Sarawi 9, o también como Carmen Quispe, pero Carmen Quispe hay un montón de Carmen Quispe. Pero Sammy Sarawi 9 es la página y ahí van a ver las publicaciones que voy compartiendo y puedes leer. También voy a ir compartiendo los eventos que voy a organizar, pero voy anunciando ya para cerrar casi siempre, porque ya van a ser 30 minutos. Estoy preparando una masterclass muy, muy bonita que se llama como 5, 5 maneras de cultivar la felicidad. Es un entrenamiento personal que uno se puede hacer, va a haber material para descargar, va a ser con videos. Es muy hermoso. Estoy armando, está lindo, pero voy a compartir aquí el enlace para ir anotándose lo que quisieran realmente reservar esta masterclass. Es un curso, un curso que sí lo pagan ustedes, pero van a tenerlo el tiempo que quieran, lo pueden compartir si quieren. Pero es un curso bien pensado para precisamente identificar aquellos aspectos, por ejemplo, que no permitan el cultivo de la felicidad. Cómo entender la naturaleza, la felicidad y qué cultivar. ¿Cuáles son esos amigos que nos ayudan a cultivar? Más bien, gracias, gracias querida por la pregunta. Y bueno, creo que ahora sí, César, ya estamos en el tiempo para que continúes. Espero una vez. Muy amable. A ti las gracias. Un beso a todos. Gracias, ha estado súper interesante tu tema y muy bueno esto de la atención plena que hay que cultivar, que hay que manejar. Buenísimo. Excelente. Entonces, muchísimas gracias a Carmen por compartirnos ese tema sobre atención plena. Y qué bien que se esté compartiendo este tema también de cuidado de la cabeza, porque el cerebro influye muchísimo, la forma que pensamos, determina nuestro nivel de salud, nuestra calidad de vida y todo esto también. Bueno, y ahora nos vamos a ir a México, en México está nuestra amiga Adela Siochitel. Ella nos va a compartir un tema muy interesante, que ya esta es la tercera parte, porque nos está compartiendo sobre plantas para el sistema nervioso. Y ahí, mira, ahí está el link de Carmen que acabo de compartir, bueno, entonces también ahí van a poder tener más información sobre todo el proyecto que realiza Carmen. Bueno, y Adelita, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Excelente. Entonces, ahora vamos a pasar con Adela, que ella nos va a continuar platicando y enseñando acerca de las plantas para el sistema nervioso. Gracias, Adelita. Entonces, acá estamos listos para aprender. Muy bien. Voy a continuar con el tema de las plantas para el sistema nervioso. De alguna manera está conectado este tema con el tema que se estaba tratando anteriormente, porque también es de la mente, ¿sí? Hoy vamos a hablar de dos plantas. Una, las dos son muy comunes. Una es muy antigua, mucho, mucho, muy antigua, ¿sí? Pero que tiene sus efectos actualmente comprobados. Y una que es muy común, pero que no se le da mucha importancia. Las dos son muy importantes, ¿sí? Bien. Primero les voy a hablar de la lavanda. Nombre botánico o nombre científico es la lavanda austifolia. Todas las plantas que llevan el apellido, por llamarle así, austifolia, son plantas antibióticas, ¿sí? De amplio aspecto, o sea que sirven para muchas infecciones. Bien. Su nombre común, la lavanda. Pertenece a la familia de la lavandae, ¿sí? Las partes medicinales de la lavanda son las flores, que tiene mucho aceite esencial. Prácticamente ese es el valor de toda la planta. Cuando hay, continuamente está floreando, pero en primavera hay más aceite. Produce en la planta más aceite, aceite de lavanda, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene la lavanda? La lavanda es para el insomnio, para cuando la persona presenta tics o movimientos involuntarios en la cara, en la boca, los ojos, las cejas que se le mueven fuera de control, ¿sí? La lavanda les ayuda mucho, sobre todo el aceite esencial, aplicado, diluido al 50% y aplicado local, o en un algodón o una casa sobre el hombro. Porque el tic se va a presentar en la cara, en alguna parte facial, pero lo mismo tiene la capacidad de conectarse directamente con el sistema nervioso e inmediatamente ese tic nervioso que nosotros le llamamos o movimiento involuntario va a empezar a cedir. Bien, es un sedante muy poderoso. Las personas que tienen insomnio, con inhalar muchas veces un poco del aroma de la lavanda, es suficiente para que se les induzca a un buen sueño. Es colagoga. ¿Qué quiere decir colagoga? Que evita la retención de la vesícula vilar de la bilis en el, en la, ahora sí que en la glándula, ¿sí? Lo evita, hace que salga realmente la bilis a trabajar, que sea de buena calidad. Con solo inhalar, la lavanda es suficiente para estimular la secreción de la vesícula vilar de buena calidad. Las personas que generalmente tienen hígado graso, esta inhalación, vamos a llamarle así, es suficiente para que pongan a trabajar su hígado. Sí, claro, tomando en cuenta la alimentación. Si es rica en grasas o en tritangas o en chatarra, pues claro que ese hígado, aunque ustedes lo purifiquen, porque es una purificación hígado vesícula vilar, pues no se logrará realmente su cometido. Si ustedes limpian bien su aparato digestivo y las inhalaciones de la lavanda, será suficiente para que esa vesícula vilar se armonice. Bien, es antiviral. Cuando hay gripas, se recomienda el aceite de lavanda en un atomizador, en un espesor, para que se esté inhalando. Sí, es antiviral de gripas, cuando hay de origen viral. Es antibacteriana para las infecciones del estómago. Sí, ahí va a ser una infusión de florecita de lavanda, una florecita por taza de agua. Bien, evita también que haya molestias gástricas, inflamación por gases, inflamación de mala digestión, cuando es de origen por el estrés. Cuando vemos que una persona sufre de mucho estrés y tiene constantemente problemas digestivos, la lavanda le puede hacer en un lago. Bien, también agitar las florecitas o las gamitas es suficiente para ahuyentar a los mosquitos. Cuando hay mucha lluvia que se reproducen los mosquitos y que están muy feroces, es suficiente. Con eso se ahuyenta, no les gusta el olor de la lavanda. También las moscas, cuando hay en un lugar que se encierra y produce la acumulación de moscas, es suficiente para quitar unas llamas para que las mosquitas se vayan. Bien, para tranquilizar al bebé, se le puede colgar una bolsita de florecitas de lavanda ahí en su cuna. Y es suficiente para que se tranquilice el bebé, sobre todo si en la noche está muy inquieto. Bien, también funciona para los adultos mayores que sufren de insomnio. También unas gotitas de aceite de lavanda, unas torundas mojadas en aceite cerca de su cabeza, es suficiente para que la inhalación lo induzca a un buen sueño. ¿Qué componentes químicos tiene la lavanda? Pues contiene el óleum lavanduai, que es una parte de un complemento químico que produce la planta en sus aceites. También contiene linatesato y linalón. Estos aceites, los tres son componentes, se encuentran en la florecita de la lavanda y son los responsables de todo lo que es la parte terapéutica de la planta. Las flores también contienen taninos y astringentes aromáticos, por eso orienta a los bichitos. Bien, muchos medicamentos para el insomnio, dolores espasmóticos de estómago o dolores precordial del pecho, contienen extractos de lavanda. Químicamente las farmacéuticas aprovechan estos elementos para usarlos en la lavanda, como un medio para curar determinado tipo de enfermedades. Y es muy barata la lavanda, aunque los medicamentos ya procesados sean de un elevado precio. Pero el hecho de inhalarla, ustedes pueden empezar a sentir sus efectos curativos, medicinales, aromáticos y que los van a armonizar energéticamente. Una persona que vive con mucho estrés, mucho enojo, mucha incompatibilidad, debe de usar la lavanda porque le va a ayudar a equilibrarse mentalmente. También, bien, las flores en pintura o alcoolizadas en aguardiente al 50% ayudan en la circulación, siendo apropiadas en el masaje, sobre todo para las varices. La lavanda la podemos usar en infusión, son 200 mililitros de agua, una taza hirviendo, se le agrega una cucharadita rasa de florecita de lavanda, se retira del fuego, se deja que repose un poquito, unos 3-4 minutos las florecitas en el agua caliente, agua hirviendo o caliente, para que suelten sus aromas. Y con eso es suficiente ya sea para inhalar o para beberlo, ¿sí? Tiene un sabor agradable, es aromático. También en baño de flores se recomienda, sobre todo a las personas que han tenido enfermedades crónicas o enfermedades de tiempo, temporales, donde ha habido mucha tristeza, la lavanda les va a ayudar a superar esa depresión, ¿sí? Ahora que tuvimos mucho lo del COVID, hubo muchas personas que tenían mucha depresión, mucha tristeza por la vida de un familiar, por el miedo a que fueran a verse involucrados en una situación de enfermedad. Y esta parte, junto con los miedos, fue curada y es curada con las florecitas de la lavanda, ¿sí? Ya sea en baños corporales o en inhalaciones. También se puede usar en difusores. Es muy recomendable que sean las esencias naturales, porque las venden como esencias y son artificiales. Esas no tienen la función terapéutica, eso no funciona. De preferencia que sea la plantita, las florecitas que ustedes cosechen. Es una planta muy noble porque se da en macetas, en cualquier casa se puede reproducir y tener siempre la plantita a la mano, ¿sí? Y puede entrar a inhalo terapia. Se le puede poner en un vaporizador para aromatizar una habitación, pero también el estar inhalando nos va a fortalecer el sistema inmunológico. También la pueden usar en almohadillas. Ya les mencioné la vez pasada que es una bolsita de tela de algodón de 25 centímetros por 25. Se meten las, en este caso van a ser las florecitas y se cierra esa bolsita y se puede meter al horno para calentarla sobre una base caliente o directamente con el cuerpo, el calor del cuerpo corporal en la noche, cerca de la cabeza se pone y va a ser suficiente para inhalarla. Y su acción es profunda, siempre va a ser profunda, armónica. Bien, eso es todo con respecto a la lavanda. Ahora les voy a hablar de una planta que ustedes seguramente se han oído mencionar, pero que es un gran regalo de la naturaleza porque va a actuar a nivel sistema nervioso. A veces por la alimentación equivocada, nuestro sistema nervioso está mal nutrido o lo enfermamos. También por la alimentación es sobre estimulado, sí, o también por la carencia de alimentos, el cerebro no puede trabajar en todas las funciones al 100%. Pero esta plantita, que es muy noble, sí, es antiguísima, esta plantita puede ser el milagro de la vida para muchísimas personas. En los centros psiquiátricos, si usaran esta plantita, bajaría, muchos pacientes no estarían ahí, estarían en otro lugar abrazando la vida, ¿sí? ¿Cómo se llama esta plantita? Se llama Gingo Biloba, que quiere decir el más valioso para la mente, el cuerpo y el espíritu. Cuando ustedes mencionan Gingo Biloba, ustedes están diciendo y su cerebro está escuchando que es lo más valioso para la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Entonces, esta palabra, repítanla cuando tengan problemas emocionales, problemas de estrés, repítanla varias veces. Su mente, su espíritu va a entender lo que ustedes le están diciendo. Porque cuando acabe la charla, ustedes van a decir, ah, por eso las civilizaciones antiguas la mencionaban tanto, ¿sí? Y por eso era así como parte de un ritual especial, por todo lo que puede hacer esta plantita, esta noble plantita por la humanidad. Bien, su nombre botánico, Gingo Biloba. Nombre común, Gingo Biloba. Familia botánica, yankaqueas. Partes medicinales, las hojas y las semillas. Su contenido químico, sus componentes son, se encuentran en las hojas, semillas y en la floración, pero va a ser en poca cantidad. Más bien, son en las hojas y en las semillas. Son, las sustancias son lincólidos, bilobálidos, flavonoides, como la quercetina, el alcampor. Los flamonoides que se le han encontrado son, lutoelina, ginquelina, isoquincetina, proantociamina, sesquetepen y tepernones. Sí, son dentro de los, de la industria química, es lo que se le ha encontrado a esta plantita. Y vamos a ver en qué y en cuántos niveles nos pueden ayudar. Sus propiedades medicinales o aplicaciones medicinales, como ustedes se digan, del Gingo Biloba. Es un irrigador del cerebro. Sí, oxigena el cerebro. Así evita el envejecimiento prematuro de las funciones cerebrales y estimula la memoria. Todas las personas que en algún momento dicen que, o decimos que se nos va el avión, o que se nos ofrecen las cosas, es donde puse las llaves, es donde tengo los lentes, los tengo puestos, ¿sí? El, el Gingo Biloba evita que empiece a envejecerse el cerebro, ¿sí? Vamos a ver por qué se puede envejecer un cerebro. Impide la demencia senil, que es un trastorno por falta de oxígeno y circulación cerebral. También evita los accidentes vasculares cerebrales, las apoplejías o parálisis motrices del habla. Simplemente por eso, porque se envejece el cerebro, por falta de circulación y de oxígeno, ¿sí? Bien, es un activador de la circulación que impide los depósitos de grasas, como colesterol y disélidos de glucosa, que carameliza las neuronas, ¿sí? Las personas diabéticas o las personas que consumen mucho, mucha glucosa, llámese carbutato metabolizado, como se lo quieran llamar, van perdiendo funciones cerebrales. ¿Por qué? Porque se van haciendo depósitos de glucosa en el sistema, en el cerebro, en el sistema de las glándulas, de las neurones, se van endureciendo por los depósitos. Ya no solo puede ser el colesterol y el triglicérido, sino también la glucosa carameliza. También por toxinas de medicamentos. Las personas que toman, les duele algo, no lo van a la medicina, no lo van a un analgésico, sin saber o ponerse a analizar, ¿por qué te duele el estómago? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo problemas motrices? Todo eso. Y toman muchos analgésicos. Es muy probable que su cerebro empiece a envejecerse por falta de oxígeno y de una buena circulación. Por estimulantes, todo tipo de drogas que son estimulantes. Por alcohol, por quimio y radio. Esas sustancias son sumamente agresivas para el cerebro. Aún sí le van a quitar el, bueno, a aminorar los problemas de un cáncer. Les podrán decir, ya se quitó el cáncer. Pero la acumulación de los tóxicos, quimio y radio, se van al cerebro, sistema nervioso. También eliminan los radicales libres y metales pesados. Esta plantita es parte de las cosas que nos pueden hacer y ayudar. Disminuye la acumulación de agua y grasa en el globo ocular y la retina. Quiere decir que las cataratas y el glaucoma evita que se formen. Y si ya está, va a empezar a limpiar esas regiones. Bien, mejora los problemas de equilibrio. Cuando hay personas que están mareadas, se estaban acostadas y cuando se levantan el cinto, todos se les mueven, ¿sí? Es de origen auditivo. También puede ser de origen del sistema nervioso central ante el movimiento brusco. Reduce los ruidos cuando hay demasiados hundidos en los oídos, ¿sí? Por la oxigenación y la circulación deficiente. Bien, evita el insomnio en personas con tratamientos circulatorios cerebrales, ¿sí? Con un trastorno de circulación cerebral, esa persona va a tener insomnio, pero ese es su motivo. Bien, mejora la calidad y la cantidad de la sangre como la viscosidad del pH sanguíneo y del plasmo. Bien, el gingo biloba evita la formación de coágulos sanguíneos evitando los trombos, ¿sí? O sea, hasta eso protege. Es antiinflamatorio, antidepresivo. Muchas veces la depresión puede ser de origen por miedo, de origen por tristeza o por resentimientos. Esta planta ayuda a eliminar esos malos sentimientos, esas etapas donde se va a manifestar como una depresión. Induce a un sueño reparador, relajante. Fortalece el ritmo cardíaco y la circulación. Las personas que sufren de varices, el gingo biloba les ayuda a que evita que sigan formándose las varices y activa la circulación. Bien, fortalece el ritmo respiratorio en personas asmáticas y tonifica en secuelas de bronquitis y de neumonía, donde sabemos que luego deja cicatrices, este tipo de enfermedades, ¿sí? O embudrecimientos o calcificaciones internas en los pulmones. Y esta plantita, háganme cuenta que es un resanador. Bien, estimula la asimilación de alimentos en el aparato digestivo. También fortalece la piel en eczemas cutáneos o piel delgada o piel delicada. Tonifica los ligamentos de órganos que por la edad, por gravedad, tienden a caerse, como es la vejiga. Bien, en la próstata es un desinflamante natural, evita el cáncer, ¿sí? Tonifica, activa el sistema endócrino. Todas las glándulas que tenemos, esta plantita las tonifica, produciendo un equilibrio en todo el organismo, en lo físico y en lo mental. Produce un encantamiento de alegría y paz por la vida, ¿sí? Eso es, como ustedes verán, es muy, una planta muy bondadosa, nos da para todo, nos cura y nos previene de muchos, muchos problemas de salud, ¿sí? Esa noble plantita, que muchas veces se le ha minimizado porque la industria química, pues ha querido sustituirla, ¿sí? Sobre todo en personas con tendencias suicidas, personas con problemas psiquiátricos. Si tomaran el tecito, la infusión de la Gingoviloba, ¿sí? Evitaría visitas en el psiquiátrico, ¿sí? Es una maravilla. Aquí en México se da, aquí hay árboles, aunque es de origen asiático, aquí hay árboles, y según me investigué, me informé, en América del Sur, también hay Gingoviloba, ¿sí? Tiene otras características, algunas son más fuertes que las que están aquí en México, pero de todos modos es funcional. El simple hecho de que trabaja a nivel endócrino de glándulas, es lo mejor que puede haber sucedido en una planta, porque armoniza todo el cuerpo. Una glándula enferma hace cadena y provoca patologías, ¿sí? Y una plantita que armoniza el sistema endócrino, pues nos pone ahora sí que en un punto de salud, ahora sí que muy especial, ¿sí? Bien, eso es lo que, el tema que hoy tenía para ustedes, el valioso, el más valioso de la mente, el cuerpo y el espíritu, es el Gingoviloba. Por eso lo dejé al último, porque consideré que era lo mejor que la naturaleza nos ha dado para toda la humanidad. Y por muchos años, y por muchos siglos, ojalá y esto siga, ¿sí? Y esta información la divulgan, porque muchas personas se van a poder salvar de ir a centros psiquiátricos, de enfermedades, ¿sí? Muchas personas que no tienen dinero y que se dejan morir, pues este es un, vamos a decir, un paracaídas, ¿sí? Hacia la salud, hacia la, hacia la vida, ¿sí? Como lo dice, produce un encantamiento, ¿sí? De paz, de alegría. En muchas personas que yo se los he sugerido y se los he dado, ¿sí? Ellas me dicen que no sintieron nada, pero yo veo su expresión y sí les cambió, les cambia la expresión, tienen como más, esa chispa de vida, ¿sí? En los niños, bueno, no se diga, su mirada es impresionantemente diferente. En pacientitos que he tenido que vienen con problemas familiares, el niño las, o las que está absorbiendo todo eso, yo he visto como la infusión, ahí es la infusión, ni siquiera es así una bebida, o es un tecito que se les da, una tacita al día, y yo he visto como los niños florecen de alegría, ¿sí? Ese dato se los paso para que cualquier persona que esté en un momento dado pues con problemas de todo tipo, porque en este mundo todos lo pasamos, ¿sí? Es una maravilla sentir esa chispa de alegría, de felicidad, de gusto por la vida. No es exterior, es interior, se los puedo garantizar, es interior. Se armoniza luego, luego la persona. Bueno, ese es el tema que les quería compartir, espero les haya sido, pues, útil, ¿sí? Y que esta información no solo se quede en ustedes, sino que sea, pues, divulgada, para que muchas personas tengan esa chispa de alegría a la vida. Anderita, por acá tenemos una pregunta, muy bueno tu tema, la verdad que sí. Me gustaría saber si por acá se costó, si se costó en Chico Pailova, yo tengo una preguntita, pero mejor que te haga Luis que levantó la mano como que dice primero. Entonces, Buenas noches. Buenas noches. Hola, César, doctora, un gusto, como siempre, un placer, escuchar su ponencia de alta, de tu profesionalismo. Bueno, César, me leyó la mente, ¿no? Quería preguntarle qué tan, qué tan factible es encontrarla en el Perú y si no fuera así, cuál sería la mejor presentación y finalmente decirle cuál es la mejor hora de tomarlo, por favor. Muy amable. Bien, la mejor hora es en la mañana y en la noche. Una tacita, ¿sí? Y en, en ya problemas de salud, se les recomienda un litro al día, consumirlo un litro al día. En diferentes horas, pero que sea un litro en la mañana, medio día, media tarde y en la noche, ¿sí? La lavanda es una planta que se da en cualquier maceta, si no tiene así una tierra especial, un clima especial. Yo he conseguido lavandas de tierra árida, de tierra húmeda, en el jardín yo tengo, ¿sí? Se hace edad, no es, ni siquiera uno la tiene que cuidar. Una vez que echó las semillas, está la plantita, ella solita, solita y se multiplica sola, atrae muchas abejas, es un alimento que atrae mucho a las abejitas, ¿sí? A los colidistas a mí los atrae mucho, entonces con eso, pues le puedo asegurar que es muy común la lavanda. Ahora, el gingo biloba, yo sé que en América del Sur hay árboles, no sé qué tantos, pero sí sé que hay en Colombia, en Bolivia, fue de donde yo me pude informar. Ahora, aquí en México hay un, bueno, aquí hay una empacadora del gingo biloba, ¿sí? Es este. Les voy a decir, es, lo pueden ustedes pedir, me parece que llega por Amazon, ¿sí? Es www.yerbatex.com.mx, todo con un punto, ¿sí? Y es el gingo biloba. Ya lo venden, ¿sí? Entonces, en hojitas no es caro, ya realmente no es caro, este frasco me costó a mí 40 pesos, ¿sí? Y trae contenido neto 100 gramos, es de este tamaño, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues, ¿quién sabe? Porque es una pizquita lo que yo uso, ¿sí? Entonces, no sé si con eso contesto a sus preguntas. Muy amable, muy amable, doctora. Gracias, ¿sí? Bueno, la otra pregunta del chat ya la contestó porque preguntaban acerca si se conseguía en México y ya la respondió. Sí. Pregunta que ¿cómo se busca? Como gingo biloba, así, nada más. planta de gingo biloba seca, ¿sí? Yo les recomiendo que compren de marca, esta es marca Yerbatex, porque, este, no sé a que les vaya a dar gato por liebre. Yerbatex, así se llama. La empacadora. Pregunta si hay extractos homeopáticos de esta planta. No, no existe, que yo sepa no existe. Yo lo hice en pintura, yo la preparé en pintura, ¿sí? Vía alcohol, dos tazas de alcohol por una de agua y la planta, yo la preparé en pintura. Apenas la estoy empezando a probar, no sé, no les puedo decir si es el efectivo igual que la planta e infusión, no lo sé todavía, ¿sí? Dejen que que pase un tiempo y entonces les podré decir si funciona o no funciona o no llena todos los requerimientos que se habla de la planta. María, por ahí está, tiene la mano levantada. Levante su micrófono, María. Adelante. Ana Karina, levanta tu micrófono, por favor. Hola, doctora, buenas noches. Una consulta, usted estaba mencionando de los problemas a veces cuando tienen los, por ejemplo, en el caso de un paciente me dice que cuando se agacha siente que le da mareos y sus ojos comienzan a salirle lucecitas. ¿Es problema de, puede ser de presión alta o de alta de azúcar? Pueden ser las dos cosas, pero el hecho de que vea lucecitas es presión alta, ¿sí? Y ahí el que está alterado es el riñón por sistema nervioso. Ahí está involucrado el sistema nervioso, es muy probable que tenga en la columna el 23 de vejiga, sí, es un punto de acupuntura, corresponde directamente con el riñón y al agacharnos si ese, se presiona ese nervio, puede ser que dispare una presión, puede ser un problema de mareo, puede ser un problema digestivo, ¿sí? Porque se ven involucrados varios puntos energéticos de, de la columna vertebral y en especial lo que usted me está dando el dato que usted me está diciendo es riñón. Chequen el riñón a ver qué función tiene funciones renales para determinar cuál es el problema. Puede ser funcional. Ah, ya, ok. Y otra consulta, por ejemplo, yo he comenzado de la nada así me da bastantes cincones en la parte de los, de los dedos de los pies, así unos cincones, unas pulsadas que nunca lo he tenido y he comenzado a tener ese problema. Bueno, me faltarían muchos datos, se da, de usted, de entrada le puedo decir si usted come carne puede ser un problema de ácido úrico. o mala circulación, ¿sí? En este caso el bingo biloba la puede ayudar pero usted tiene que checar esa alimentación, no debe de comer carnes, ¿sí? No solo la carne roja, también ya el pollo y al cerdo le están metiendo sustancias sumamente agresivas para el ser humano porque están acelerando porque están acelerando el crecimiento del animalito, están, esas sustancias están inhibiendo su sistema inmunológico para que sea rápido el crecimiento y si se enferman, vamos a decir, rápido los puedan al matadero, ¿sí? Ese problema es para que no haya epidemia dentro de las granjas donde crean esos animalitos y al ser humano le están afectando muchísimo, entonces, sí, yo le recomiendo que cheque su alimentación, una alimentación rica en vegetales evita problemas de tipo circulatorio sobre todo de las extremidades inferiores, sí, no tengo muchos datos de usted, perdón, pero a grosso modo lo que le puedo decir es la alimentación. Ah, ok, yo tengo 43 años. Ok, por ejemplo de carnes ya he eliminado un poco porque sí me he dado cuenta que cuando como carnes me estriño, sufren bastante mi intestino, me estriño, tengo que estar comiendo así bastante la pitajaya para que me mande al baño. Ok. Y la refrevolencia que tenía en el estómago, así como un reflujo que sentía en el estómago. pero desde que entré a este curso estoy comiendo todo lo que son verduras, ha mejorado, ha mejorado, estoy comiendo más pescado que carne. Bueno, les sugiero para que se limpie el aparato digestivo, no solo es el estómago sino las vísceras, el CEN, hojas de T-CEN, así se llama, S-E-N, CEN, ¿sí? Esta plantita que debe ser tomado un litro al día, va a desplegar todo el impacto que puedas obtener. No es que muchas veces se llega a tener impactos hacia adherencias intestinales de muchos años y como no es las vísceras no las sacamos para lavarlas, enjuagarlas y tenderlas, ¿no? Hay veces que esos impactos que se vienen desde la adolescencia a la infancia llegan hasta la edad adulta y es cuando empiezan pues los problemas ya muy agresivos, ¿sí? Entonces, yo les sugiero esta plantita es CEN, hojas de T-CEN, le va a ayudar mucho, cuide mucho su alimentación y también consuma mucha fibra, fibra cruda, no fibra así procesada, no, la fibra cruda, la calabaza rallada, espinaca, acelga, rábano crudo, ¿sí? Todos esos, vamos a decir, vegetales ricos en fibra le van a ayudar mucho. Frutas como la papaya también le ayuda mucho, la piña, ¿sí? Le ayuda mucho, inclusive los reflujos se curan con, precisamente con la piña, ¿sí? Es a grosso modo, no tengo, necesitaría hacerle su historia clínica para saber en qué nivel de la historia de sus padecimientos está usted y así es más fácil pues atenderla porque esto es a nivel general solamente. Ya, dígame, ¿está en el, ¿cómo lo encuentro? ¿Tiene un número de teléfono o está dentro del grupo? No, a ver, voy a ser clara en esto. Sí veo pacientes, pero fuera del, sí veo los pacientes, pero fuera del chat. Me tienen que sacar una fotografía de su lengua, una fotografía de ojos, ¿sí? Que donde se vea la pupila, vamos a decir, encogida y el iris completamente despejado para, lo hago por vía, solo así, por vía internet, si usted ¿de dónde me está hablando? De Lima. Bueno, sería así la forma de atenderla porque sí necesito hacer la historia clínica. Un té, yo le sugiero aquí un té, pero pudiera ser que usted tenga otro tipo de complicaciones más y que no se haya dado a cuenta. A veces solamente uno se preocupa por la evacuación, pero el intestino perezoso trae muchas, pero muchas cosas, puede ser divertido, puede ser agresión. Últimamente me habían tocado, me habían dicho que tenía problema de tiroides. Bueno, sigues, la tiroides está conectada a un canal de estómago y acupuntura y todo lo que le pasa a la tiroides le pasa a las bíceps, ¿sí? Es una conexión, pasa por ahí ese canal, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Lo mismo afecta arriba que afecta abajo, ¿sí? Entonces, sería, cuestión de que ya fuera del chat, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto le doy la terapia, la consulta, pues. Ok, doctora, muy amable, gracias. Gracias a usted. Noelia también tiene una pregunta. ¿Sí? Noelia también tiene una pregunta. Adelante. Buenas noches. estaba escuchando atentamente lo que usted ha dicho, pero quizás me va a decir que el tema, pero para el tema de las parasitosis, sobre todo en niños, porque es una necesidad que se va a utilizar la medicina que dan los médicos. y a la vez también quisiera poder contactarme con usted. No sabemos su teléfono. Fuera del chat con mucho gusto yo la veo. Usted me habla de parasitosis infantil. Hay muchas formas de ayudar a los niños a limpiarse. Y lo básico es la higiene. No solo la higiene de los alimentos, la higiene de la cocina, la higiene del sanitario, porque muchas veces puede estar limpia la cocina, pero los sanitarios públicos luego están muy contaminados y es ahí donde los vistas pues hacen su aparición. Son muchos factores. Ya en consulta les doy yo generalidades y vemos más este pues más detenidamente la situación. Entonces nos va a enviar su teléfono por el chat, por el messenger de aquí. En el señor César, él se los puede dar por favor. Vaya. Gracias. Comuníquense conmigo nomás por el grupo, por el grupo de cocina medicinal ahí se comunican conmigo. ya no hay más dudas. Gracias. doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Regina. Buenas tardes, señora Regina. Le saludo desde Guatemala. Una pregunta, si en caso uno no encuentra la planta de giga se me olvidó el nombre mero complicado para traducir. La última planta que habló, se puede tomar en cápsulas. Gingo biloba. Gingo biloba. Gracias. ¿Se puede tomar en cápsulas? Se lo comento porque yo yo lo he visto perdón, interrupción, lo he visto en en una empresa grande de productos así que se llama GNC. Mire, no les sé yo decir. Yo sé que aquí en Yerbatex le venden a uno así la hoja, ¿sí? y también le dicen quiere que se la muela y se la empacamos. Pero yo yo cuando fui a conseguir la planta yo vi que donde muelen otras plantas ahí a las personas que estaban pidiendo se las molían también entonces ya viene revuelto el producto, ¿sí? Sí les dieron su su bolsita con el kilo que habían comprado de la hoja molida pero ya ya estaba revuelta, ¿sí? Yo les garantía que sea 100% a eso se refiere, ¿verdad? Exactamente, exactamente, sí, puede ser que a lo mejor a usted si se la vendan 100% en un lugar exclusivamente donde ya quitaron las otras plantitas y se la muelan a usted pero también puede ser que no tengan ese cuidado y le vendan también otras cosas que no son el jimbo biloba revuelto, ¿sí? pues yo sí les sugiero que mejor la planta pídalo por Amazon y les llega no sé cuánto cuesta aquí en México le digo es barata no es cara ¿sí? muy amable y gracias por la información feliz tarde Adelita, buenas noches te habla Cristina ¿cómo estás Adelita? Adelita, muy interesante yo tengo conocimiento del jimbo biloba cuando era pequeña lo escuché escuché en un programa de radio que hablaban del jimbo biloba y lo presentaban mediante un producto que se llamaba tanacan inclusive mi padre estuvo tomando tanacan también últimamente te estoy hablando de hace como 5 años más o menos y no sé si estará todavía pero el principio activo del tanacan era el jimbo biloba así que no sé si tú sabrás algo acerca del tanacan de repente lo has escuchado por ahí es algo natural no no tengo conocimiento de eso ah ya pero sí el principio activo era el jimbo biloba así que me he recordado mucho pero no sabía que se podía conseguir así en forma natural porque sé que es oriundo del oriente pues no entonces claro un poco difícil un poco difícil conseguirlo pero hay que tratar porque la verdad que es buenísimo para el cerebro exactamente los centros psiquiátricos se vendían abajo si la gente empezaba a consumir desde pequeños jimbo biloba no había centros psiquiátricos sí pero bueno claro que sí imagínate buen dato ese que nos has dado de amazon preferible buscarlo en forma natural pónganse en contacto con la aquí en méxico ya ya ok ya se manda planta a brasil tengo entendido que vende planta a brasil entonces si lo manda a brasil pues a lo mejor ustedes también se lo pueden lo pueden conseguir ahí estamos ahí estamos cerquita gracias gracias madelita alguna otra duda señor césar quería pedir su su opinión si quiere que les haga le haga un resumen de lo de jimbo biloba porque ahorita les di toda la información general pero si ya les doy así lo más ahora sí compacto claro que sí el próximo jueves o qué ahorita si usted quiere ahorita si no está bien cómo andamos más o menos cuánto cuánto te demorarás en eso adelita deme máximo cinco minutos ya claro claro de una vez sí ahora después bueno número uno es un irrigador y oxigenador del cerebro número dos impide la demencia senil por trastornos de circulación y oxigenación cerebrón número tres es un activador de la circulación para los depósitos de grasas colesterol de glucosa y otras toxinas disminuye la acumulación de agua y grasa en el ojo mejora los problemas de equilibrio en el oído de origen sistema nervioso central evita el insomnio en personas que tienen trastornos circulatorios mejora la calidad y la cantidad de la sangre sobre todo el pH el ligo biloba evita la formación de coágulos sanguíneos es antiinflamatorio antidepresivo de origen miedo tristeza o de resentimientos fortalece el corazón y la circulación fortalece el ritmo respiratorio estimula la asimilación de los alimentos en el aparato digestivo tonifica los ligamentos que sostienen nuestros órganos y vísceras es un desinflamante en próstata para los varones tonifica el sistema endóquino y produce alegría y paz en la vida eso está ya buenísimo extraordinario ojalá y puedan conseguirlo sería excelente si si yo lo voy a buscar yo voy a buscarlo en algunos lugares donde hay de origen donde venden plantas de origen natural pregunta si puedes mandar de pronto esta información que tiene que sacaste ahorita sobre el gingobriloba si la puedes poner en whatsapp pide este la ustedes la suben en el whatsapp en el youtube no ustedes la tienen ahí la pueden ustedes escuchar y repetir muchas veces así también no si también no no tiene efectos secundarios no se les conoce no es tóxica ni produce adicción una pregunta ustedes tienen un grupo en en facebook donde uno puede ver posteriormente la grabación de la de la conferencia señor César usted tiene esa respuesta si nosotros tenemos el grupo de whatsapp de facebook ahorita justo les voy a invitar y este si van a encontrar todas las grabaciones no se preocupen gracias se toma de por vida pues en si hay síntomas o algún problema mínimo tres meses se suspende un mes y otra vez si si hay algún problema si se quiere usar como para un sostén energético y de la salud este lo pueden usar una semana o terciado pero que no lo olviden que no lo dejen así dos tres meses olvidado no sobre todo porque es un mantenimiento de la de la salud alguna otra duda gracias a ustedes que me permiten investigar y ponerme muchas gracias Adelita muchas gracias excelente excelente tu participación bueno siempre es un gusto hasta pronto hasta pronto Adela estamos aquí en contacto estamos aquí con Adela en el grupo y también en whatsapp Adelita siempre siempre está participando en el grupo compartiendo resolviendo algunos detalles de algunas personas que piden ayuda también de información especialmente porque ya o este resolver una consulta ya es un poco más difícil porque cada persona es un mundo obviamente bien antes que todo antes que todo voy a compartirles ya que hemos hablado del grupo de whatsapp a ver aquí en el chat voy a compartirles el enlace del grupo de whatsapp para las personas nuevas para las personas que todavía no están en el grupo ya lo publiqué ya lo publiqué a ver si ya lo publiqué ¿verdad? no espérate listo ahora sí ya entonces aquí está ya el enlace del grupo las personas que no estén en los grupos de whatsapp en el grupo de whatsapp pueden ingresar por favor ingresen hice una entrevista hace unos días muy muy importante estuvo la entrevista al señor Gregorio Placeres la verdad que fue una entrevista sencilla pero muy buena donde nos explicaba acerca de cómo afectan los parásitos habló de muchos temas ya que no voy a repetir exactamente porque me bloquearon el video entonces el video de hoy recién lo voy a publicar el lunes porque nos han bloqueado la plataforma porque se habló de algunos nombres prohibidos ya entonces para conservar nuestro nuestro canal y todo eso voy a evitar de pronto mencionar pero sí hay algunas restricciones en la plataforma que estamos emitiendo para grabar entonces mejor dejemos ahí eso y ya el lunes voy a publicarlo esta reunión está siendo grabada o sea no la van a encontrar hoy mismo pero el día lunes ya la voy a poder subir porque nos bloquearon por una semana por portarnos mal bueno entonces ahora por cierto nos vamos a portar bien bien mire el día de hoy queremos vamos a iniciar una parte muy muy importante que la verdad que ya yo siempre desde que iniciamos con este programa de cocina medicinal ha estado entre las prioridades entre los puntos más importantes para realizar sin embargo se ha pasado un tiempo ya llevamos un año y medio haciendo el programa sí 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 lo sé lo de Regina gracias por el tema que nos sugiere Telegram esta vez como no se iba a tratar de un tema complejo cometí el error de no grabarlo en directo a la plataforma del Zoom y luego pues reproducirlo en Telegram como sí tengo el grupo de Telegram lo voy a publicar a las personas que todavía no están en el grupo de Telegram para que también se puedan incluir es mucho más práctico Telegram la verdad que a mí me gusta mucho pero bueno entonces hoy 2 de junio iniciamos nuestro nuestro proyecto de agricultura urbana tenemos una por favor el audio hay dos audios un instante ya listo bien hoy 2 de junio iniciamos nuestro proyecto de agricultura urbana vamos a comenzar a te den información por varios motivos y uno de ellos es la ya cantada crisis alimentaria en el mundo ahorita hay comida y todo esto pero el el desarrollo de la guerra de Ucrania y otros factores han dado un golpe bajísimo a la agricultura mundial que se va a sentir en breve ya está incluso las porque están golpeando las reservas las reservas de abono es decir el mundo tiene un sistema global se ha globalizado entonces al globalizarse ahora los problemas son de todos ¿qué está pasando? que algunos países han sido más precavidos que otros y han guardado reservas de abonos y hay otros que se han demorado como en el caso peruano y no han logrado guardar sus reservas de abonos estamos hablando del sistema global de agricultura que abarca todo el mundo porque son los mismos laboratorios químicos los que producen los fertilizantes los que producen los abonos los que producen los químicos para matar los insectos y los que producen los químicos para darle valor agregado a los alimentos y los que producen los fármacos eso es un con diferentes nombres los mismos laboratorios se encargan de la industria química y la industria química abarca los aspectos de la industria farmacéutica y también los aspectos de la industria de fertilizantes entonces están las puertas una crisis alimentaria ¿por qué? el golpe viene porque por el sistema de fertilizantes mire tenemos dos problemas que son el mismo por un lado la basura la basura que se bota a todas partes la basura que se que se pierde la basura que contamina porque está fuera de su lugar y por otro lado la esterilidad de la tierra los campesinos se han se han les han hecho olvidar las costumbres de mantenimiento natural de la tierra mediante la basura es decir en la naturaleza no hay basura los residuos son el futuro abono después de una previa transformación va a nutrir la tierra la capa vegetal se alimenta de todos los desechos biológicos que van sucediéndose en el día a día caen hojas esos son desechos se muere un árbol esos son desechos un cuerpo de un animal que murió desechos el estiércol desechos los residuos de una fruta que se comió alguien el ser humano produce mucha basura los desechos digestivos incluso son una base de abono incluso la microbiología que vienen los desechos orgánicos de la digestión pudiesen alimentar la composición biológica de los suelos y también microbacterial hongos y demás elementos que están en las heces fecales humanas enriquecerían enriquecerían de vida los suelos pero el estado actual de la humanidad no ha no prevé esos detalles y los desechos humanos son lanzados al río y al mar produciendo una descomunal contaminación contaminando ríos y todo esto y los desechos rompen un ciclo porque uno está sacando toneladas de alimentos de la tierra pero no regresa para esto se ha puesto una muleta que son los abonos químicos entonces los abonos químicos ayudan a sobrevivir la agricultura pero no ayudan a mantener la vitalidad del suelo es decir el suelo es un organismo el suelo está compuesto por millones de habitantes entre hongos líquenes bacterias lombrices insectos en fin es toda una enorme comunidad de millones de habitantes y de una diversidad extraordinaria de formas de vida pero la explosión de la agricultura para atender también la explosión demográfica y todo esto que se ha hecho mal entonces ha logrado que los campesinos vivan del día a día y estén comprando fertilizantes químicos y se ha olvidado la conservación del patrimonio biológico de los suelos entonces los suelos se están esterilizando pero no se ve aparentemente ¿por qué? porque los centímetros de la capa vegetal se están deteriorando sin embargo hay abono químico abono químico constante abono químico y hay producción pero se ha deteriorado la calidad nutricional de los alimentos bien ante todo esto hay un problema sin embargo queremos aprovechar este momento que estamos viviendo y que se viene como cuando estábamos en la pandemia y ya China estaban encerrados y nosotros todavía por acá estábamos como si nada y sin embargo en marzo del 2020 llegó y ya nos encerraron también igual que a los chinos ya está pasando o sea esto de la crisis alimentaria bueno la solución a corto plazo de la crisis es una solución negociada del conflicto de Rusia con Ucrania que ya lleva más de 90 días sin embargo no han podido solucionar no han podido este solucionar pacíficamente y teniendo en cuenta que Rusia incluso es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también Estados Unidos es parte del Consejo de Seguridad se supone que el Consejo de Seguridad tiene como deber principal promover la seguridad en el mundo sin embargo Ucrania es respaldada militarmente por Estados Unidos y le están enviando armamento y Rusia obviamente que es la nación una de las más poderosas militarmente y Ucrania es un país pequeño obvio entonces están asediando hay una guerra de intereses geopolíticos que va directo a la fuente principal de producción de alimentos de Europa ya te ves que son los fértiles valles de Ucrania y de Rusia que es un territorio inmenso pero que de acuerdo al tipo de alimentación que es una alimentación basada en gran parte en cereales y especialmente en trigo entonces la gente como se acostumbraron a solo comer derivados del trigo pan etcétera han llegado a un problema ¿por qué? porque no saben comer otra cosa han olvidado el conocimiento ancestral de los nativos de todas las regiones del mundo que sabían comer lo que se producía en su región y hemos entrado en un periodo de alimentación global donde todos desayunan lo mismo el mismo pan con leche el mismo huevo y la misma mantequilla entonces la industria global está haciendo a todas las personas comer el mismo arroz con pollo ¿sí? en diferentes partes claro por ahí en un lugar la única diferencia es que lo ponen un poquito más picante pero lo mismo por ejemplo en los países diversos que he estado de Latinoamérica todos se llenan de arroz todos se llenan de pan ah no que no hacen pan pero tienen otro que un taco de harina blanca o una arepa de harina blanca que es casi igual ¿sí? entonces se ha deteriorado la forma de vida porque hemos llegado a un punto de total dependencia alimentaria de los grandes grupos que manejan el sistema alimenticio bien entonces nosotros estamos planteando una solución que es una solución práctica que tiene como objetivo principal promover que se mantenga que siga manteniendo la vida porque miren la causa principal de la mayoría de guerras en el mundo la mayoría de guerras en el mundo ha explotado por el hambre el hambre es un inductor a una especie de locura que se da por ejemplo usted ve a la gente hoy tranquila pero si aguantan hambre dos días en dos días la gente se vuelve loca en tres días comienzan a andar como bandas de saqueadores por las calles personas que hace unos días eran muy decentes se convierten en vándalos se agrupan como como lo hacen algunos animales depredadores y comienzan a atacar para robar pasó en Concepción en Chile a los tres días de un terremoto la gente ya estaba saqueando ¿sí? se acuerdan en Haití me parece 2009 en el terremoto después de unos días del terremoto la gente andaba en una desesperación total entre las cosas más difíciles para el ser humano es aguantar el hambre el hambre induce al cerebro a unas condiciones bastante caóticas que han llevado a los pueblos a guerras civiles y a guerras y a guerras entre países a causa de algunos procesos que han habido de hambrunas han habido hambrunas en el mundo nosotros todavía no hemos visto una hambruna y ojalá que no la veamos tampoco pero han habido hambrunas que han desatado terribles guerras entonces se viene una crisis alimentaria o está avisada ojalá que no llegue sin embargo nosotros en forma preventiva vamos a prepararnos pero no sólo para la crisis alimentaria porque la crisis alimentaria ya está presente la crisis alimentaria hoy se viste de obesidad de sobrepeso de enfermedades de un montón de degradaciones orgánicas que a veces la persona pregunta uy se enfermó de tal cosa se enfermó de la otra se enfermó de la otra más del 70% de las enfermedades casi el 90% son de origen alimentario la mala alimentación está presente en prácticamente todos los problemas de salud entonces nosotros hemos planteado una estrategia de solución como el huerto urbano vamos a y no solamente es urbano es un nombre mi huerto urbano es un nombre sin embargo atrás de este nombre está tratar de fomentar la producción orgánica de alimentos nos vamos a centrar de esta semana en adelante vamos a tener un tema fundamental en el programa y en los grupos y en el desarrollo de nuestro proyecto vamos a darle una prioridad especial al punto de la producción de alimentos y no solamente producción de alimentos porque uno no se lo come por los ojos vamos a hablar de diferentes lugares entonces vamos a nuestro programa nuestro proyecto les cuento hoy hoy este les estoy comentando quiero presentar esta parte del proyecto que va a ser muy importante y el huerto urbano tiene una incidencia directa sobre la parte económica porque vamos a comenzar a producir algunos alimentos que usted no tiene una tierra no tiene unos cuantas hectáreas de campo no se preocupe por lo que se llama urbana porque se puede comenzar a producir en el jardín hay técnicas de agricultura vertical sobre las paredes hay aprovechamiento de recipientes de recipientes reciclados también y también tenemos como que parte de esto nos da una solución en la abundancia producción de alimentos en casa en aproximadamente 40 días nosotros podemos estar comenzando a comer de nuestro propio huerto algunas verduras como el rabanito como las lechugas hay muchos alimentos que vamos a comenzar a comer en apenas menos de dos meses y otros antes todavía porque parte de este procedimiento es también incentivar el tema de la germinación de alimentos la germinación es una concentración extraordinaria de nutrientes entonces vamos a tocar el tema completo del huerto urbano y vamos a comenzar también por este tema de germinación cuidado de la tierra cómo fortalecer la tierra cómo nutrirla cómo aprovechar nosotros nuestros propios desechos que salen de los restos de comida nos comemos una fruta las cáscaras todo eso hay formas de hacer compostaje y también hay formas de producir humus utilizando insectos una vez utilizamos aquí hablamos aunque me decía que no era un insecto exactamente las lombrices entrevistamos un señor que nos habló de las lombrices nos explicó este proceso por ahí tenemos el video también publicado entonces queremos rescatar el conocimiento para hermanar dos aspectos de una misma realidad que es la comida y la forma de prepararlo acá se ha hablado bastante de la forma de prepararlo que le hace bien que le hace mal bueno pero la historia real es que los actuales alimentos aún ya se han degradado entonces con este proyecto vamos a comenzar a tener una nueva calidad de alimentos se habla de miles de variedades de papa pero se ven cuatro o cinco en el mercado vamos a seguir a hacer el rescate queremos hacer un banco vivo de alimentos utilizando también el tema del programa con las personas que van a participar muchas personas pues están invitadas están invitados todos si solo tiene una ventana ahí también se puede cultivar y otras personas tendrán más espacio entonces vamos a sacar adelante el tema de la nutrición y el tema del bio huerto promoviendo enseñando compartiendo de pronto en algún momento pronto próximo vamos a reunirnos para compartir plantines para compartir conocimientos acerca de cómo cultivar para enriquecer vamos a aprender a conservar las semillas para que no se contaminen de hongos cómo guardarlas bueno todo el conocimiento respecto a este desarrollo de programa lo vamos a realizar juntos y tiene que ver también con la variedad vamos a salir del desayuno de pan con leche para dar paso a muchísimos miles de formas de comer porque parte del problema de dependencia alimentaria es que la persona cree que no hay nada para comer sin embargo en los 100 kilómetros que hay a la redonda de lima que tiene 10 millones de habitantes se puede producir lo que come toda la ciudad ya podemos tener seguridad en la franja una franja de producción de alimentos para lima se pudiese abastecer con sólo 100 aprovechando la agricultura de 100 kilómetros pero no la hay entonces estamos comiendo comida que viene desde el otro extremo del mundo siendo un productor extraordinario de alimentos con cantidad de valles fértiles pero esta realidad se da en casi todas partes porque el negocio del vendedor no es vender lo que ahí mismo se produce el negocio del vendedor que es un negocio destructivo de la naturaleza contaminante es producir en China vender en el otro extremo del mundo vender en Sudamérica recoger en Sudamérica y vender en China entonces el chino come productos suramericanos y el suramericano coma productos chinos entonces él se gana el intercambio entonces la gente está desconectada de su producto no sabe cuánto cuesta entonces el cambio de moneda y una cantidad de mecanismos económicos hacen que ellos se enriquezcan mientras las personas comen productos viejos degradados y de mala calidad vamos a cambiar el concepto entonces vamos a unir e integrar esas dos partes y pronto estamos también yo con más clases de cocina y en breve también entra una clase más y vamos a unir esos dos conceptos aprendiendo a cocinar y aprendiendo a cultivar ya vamos a hacer las dos cosas cultivar y además cocinar saludable entonces vamos a tener el pastel completo también hay algo aparte de esto de este gran beneficio de ser independientes alimentariamente y poder saber que tenemos todo lo que necesitamos para comer y para curarnos con plantas como decía Adela un instante con el gingo biloba para poder mejorar la salud de nuestro sistema nervioso y muchas otras plantas nativas de todos los pueblos del mundo porque en todas partes del mundo se puede vivir bien si nosotros comenzamos a cuidar el valor de la pachamama de los suelos comenzamos a cuidar nuestros suelos a enriquecer nuestros suelos y a mantenerlos vamos a comenzar a recuperar nuestra agricultura y vamos a tener productos alimenticios que nos van a dar todos los valores nutritivos que necesitamos y bueno y vamos a ser independientes porque no vamos a depender que si mandan si la guerra que si esto y aquello obviamente siempre queremos la paz queremos un mundo pacífico pero entonces hay un tema también muy interesante que es el tema que nosotros lo llamamos huertoterapia es decir cultivar una huerta no solamente solucionar el problema del hambre no solamente solucionar el problema de la variedad que como hago como decía hace un instante como hago para poder tener una planta natural que no haya sido manoseada por alguna por algún laboratorio que haya quitado los valores nutritivos y me venda harina en vez de plantas entonces lo mejor es tener la planta en la zona y poder contar de pronto en algún momento nos reunimos para hacer algo de trueque entre productores entonces sabemos la calidad de nuestros productos y conservamos valores de la semilla dentro del huertoterapia mire hay personas mayores por ejemplo mi mamá le ha encantado las plantas y toda la vida y me parece que eso es algo muy importante porque cuando una persona está en relación con la naturaleza ya sea en las ciudades donde estamos un poco desconectados sin embargo sus plantitas las maceteros la tierra todo esto nos hace una especie de conexión y esto es algo interesante porque en nuestro sistema social dice se necesita personas con experiencia pero que no sean mayores de 50 entonces es como una contradicción pero se da entonces la gente que tiene la experiencia ya no la quieren contratar y la gente nueva la quieren contratar pero le exigen experiencia sin embargo prefieren contratarlos sin experiencia para pagarles menos y así embaratar la mano de obra deteriorando la calidad de la producción hecha por gente sin experiencia entonces hay muchas personas que han dejado la actividad productiva porque se han jubilado porque ya han dejado de trabajar por algún motivo sin embargo a veces parte del estrés parte del problema de la gente es ese que un poco se sienten que no están haciendo lo que desean o no están no se sienten tan activas porque y qué hago y qué hago y ese sentimiento deteriora la calidad de la vida entonces a través de la terapia del huerto uno comienza a encontrar otro espacio de desarrollo en el cual puede ingresar no importando la edad si la persona es mayor si es menor si es un niño puede relacionarse a los niños yo a los niños que personas de amistad que traen a tus hijos yo les regalo plantas les digo mire llévate esta plantita y son felices y cada vez que vuelven con su papá y su mamá dicen ah mi plantita está más grande que no sé qué y siempre o sea creamos creamos en ellos ese ese sentir de conexión con las plantas con los con los elementos de la naturaleza para que no se pierda la conexión entonces el huertoterapia huertoterapia es un es un programa que que los que estamos que lo vamos a desarrollar y que la gente al cultivar incluso plantas ornamentales no solo alimenticias sino también ornamentales está desarrollando áreas de su cerebro porque mirar una flor mirar sentir un aroma ver un fruto que plantó da una gratificación extraordinaria ¿sí? bueno entonces todos estos detalles los estamos iniciando desde esta tarde desde hoy perdón perdón si hay una se no fue el año prendido por favor ya listo ya entonces todos los detalles desde esta tarde desde hoy vamos a comenzar a trabajar en nuestro programa de mi huerto urbano con plantas medicinales plantas aromáticas todo vamos a tener cada semana información dentro del grupo de aquí y también vamos a estar publicando en los grupos de whatsapp en nuestra página de cocina medicinal en fin si tienen alguna preguntita ahí con esto con respecto a esto con mucho gusto yo sigo tomando mi flor de jamaica César una consulta ¿la flor de jamaica es un anti desinflamante? mira esta es la agüita de la flor de jamaica que es esta infusión bueno es antioxidante uno una de las funciones es antioxidante el color morado trae unos increíbles antioxidantes antioceaninas que ayudan a desinflamar y evitan el cáncer es muy bueno aparte de eso también ayuda a descansar al sueño reparador ayuda a estar bien muy bueno y tiene un sabor riquísimo además y es hidratante nosotros tenemos que hidratarnos con más frecuencia para una mejor conducción eléctrica entonces una buena forma de hidratarse también es con algunas plantas no cualquiera porque hay plantas que tienen un uso muy restrictivo porque son plantas que se utilizan para una determinada labor medicinal pero esta es una planta que se puede utilizar claro es buenísima señor César ¿y por acá está calientita? ¿la puede tomar todo el día? claro que sí claro que sí Adela la flor de jamaica no solamente tiene antioxidantes es antiinflamatoria antiinfecciosa bacteriana ¿sí? es sumamente diurética limpia las vías urinarias y fortalece la función renal eso es lo que hace la ahora sí que la florecita ahora el tallo de la de la planta del del jamaico porque se llama el jamaico ¿sí? el tallo se usa para las personas que tienen problemas de osteoporosis porque es muy rico en calcio dado a la función que tiene relación con el el riñón ayuda a que no es siendo diurética no se forme depósitos de calcio en los riñones que serían las piedras entonces tiene una doble función la flor de jamaica y el tallo del jamaico eso es todo gracias gracias buenísimo entonces ahí con más ganas a tomar flor de jamaica yo esta flor de jamaica por si acaso no la he endulzado ¿ya? uno a veces la endulza y le queda riquísima porque la mezcla con el dulce pero yo he visto que es más saludable así es algo acidita pero es más saludable tomarla sin dulce ¿ya? pero bueno si alguno le quiere poner algo pues póngale de pronto unas fritas de stevia o algún dulce más natural sin embargo así en forma natural uno al poco tiempo que lo comienza a consumir sin dulce le siente un sabor muy rico a mí ya me acostumbré a consumirla sin dulce y a consumirla en forma natural pura en infusión la verdad que es deliciosa y me ha ido muy bien con la flor de jamaica si hay otra inquietud o pregunta o sugerencia con mucho gusto muy bien listo excelente entonces eso es lo que quería comentarles esta tarde que vamos a iniciar con el tema de los bioguertos así que prepárense para poder cultivar no importa el espacio que tenga no importa donde esté no hay problema yo creo que Niji ya está lista ¿verdad? hola sí acá estoy terminando de alistar dos minuticos y ya 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 listo entonces ya entonces vamos a vamos a aprender a hacer pan Niji ya tiene su receta ahí no es pan en realidad aunque la verdad que la foto que me enviaste parece un tipo de pan o sea el sabor me imagino que va a ser muy parecido al pan pero se llaman tortillas de trigo entonces eso es otra alternativa por ejemplo yo me acuerdo de una crisis que hubo aquí en el Perú en los años antes del 90 puede ser en el 87 88 parece que fue en el 88 tuvimos una crisis bastante fuerte en el gobierno de Alan García y tocaba hacer cola en la puerta de las panaderías para comprar pan bueno ahora ya no lo haríamos porque ya nos dimos cuenta que hay muchas formas de poder tener alternativas diferentes bueno yo pan blanco no como pero entonces hay alternativas diferentes para poder hacer el pan o para poder hacer otros sustitutos diferentes a comer pan no necesitamos comer pan todo el tiempo hay muchas formas de preparar cosas diferentes que pueden tener este igual la misma función comer algo que querramos masticar para acompañar un desayuno en fin entonces de eso se trata esta tarde y Nigire desde Colombia nos va a compartir una receta para poder hacer tortillas con trigo eso sí traten de conseguirse una harina integral un trigo natural lo mejor posible una harinita integral y con ella van a poder hacer este preparado ¿listo? listo aquí estoy listo pues entonces provecho y gracias bueno ¿cómo van? ¿cómo les fue con las charlas anteriores? bueno entonces a ver vamos a preparar hoy unas tortillas de harina de trigo integral como César estaba comentando yo encontré esta en el mercado es muy importante preguntar porque a veces en el mercado le dicen harina integral a una harina de trigo blanca ya refinada ya procesada y aparte le agregan salvado y pueden decir que esa es harina integral pero esa no es harina integral la harina integral pues es es el trigo integral cuando lo muelen no cuando cuando es blanco y le agregan aparte el salvado porque entonces ya le han quitado varias de sus propiedades vamos a hacer unas tortillitas con esta yo tengo acá una una masa madre que he venido alimentando y también les voy a agregar un poquito pero sin esa también se pueden hacer sino que me gusta porque también le agrega un sabor especial y quedan mucho más ricas a diferencia del pan digamos hablando del pan con masa madre que lleva un proceso de aproximadamente 24 horas estas tortillitas las podemos preparar en digamos que en una media hora 20 minutos son como unos panecitos también digamos podemos hacer unos redonditos y van a quedar así como unas mogollitas la diferencia pues también con el pan es que el pan queda más fermentado y tiene un proceso digamos de no sé cómo se dice de leude pues más más amplio a esto a esto les vamos a agregar un poquito de bicarbonato para que le ayuden como a a subir su su volumen entonces bueno esa es la diferencia pero pues para algo para algo así práctico o de afán pues también podemos preparar estas pueden ser bien planas pueden ser muy delgadas con un rodillo y con un con algo antiadherente las podemos hacer o si tienen tortillero en casa también se pueden hacer de esa manera o como les estaba comentando también las podemos hacer redonditas entonces bueno vamos a empezar aquí tengo la la rima de señora puede ir hola que tal puede ir al horno si pueden ir al horno pero estas también se pueden hacer en la estufa en un sartén antiadherente se tapa eso sí que tenga tapa y que la tapa quede muy precisa para que sea parecido a un horno pero si no tienen la tapa pueden ser otra tapa sí bueno ya digamos en la preparación ustedes van a no se te está escuchando no se te está escuchando parece tu audio está cortado se quitó el audio pero me escuchaste la respuesta en parte en parte denle de nuevo la respuesta porque no se escuchó toda que puede ser en horno o en estufa que no es necesario que sea en horno se pueden preparar en un sartén antiadherente y si tiene una tapa que le quede justa al recipiente al sartén pues fabuloso pero pero también puede ser digamos como se pueden preparar como unas tortillas si tienen tortillero o si tienen un un rodillo también se pueden aplanar y se pueden hacer a mano entonces ya en la preparación ustedes pueden ir probando de qué manera les gusta más entonces bueno acá voy a agregar gracias retomando acá voy a agregar una taza de agua y vamos a agregar acá primero un poquito de si los que tienen masa madre puede ser una cucharada queda así yo tengo esta que es de centeno de harina de centeno entonces tiene su olor así fermentadito bien chévere bueno esto primero lo diluimos y le podemos agregar también una una cucharada de de ajonjolí tostado ya saben que me gusta utilizarlo para resaltar el sabor por lo que nosotros no utilizamos sal al inicio de las recetas entonces son estos son estos ingredientes que se agregan como para el saborcito y esto les voy a hacer si se puede decir como un poquito de sal pero pero también les podemos agregar algo de endulzante aquí tengo una pasta de dátiles entonces también les vamos a agregar y acá les estoy agregando pimienta pimienta un poquito ya es al gusto y por aquí tengo una pasta de de dátil entonces también le podemos agregar como para el dulcecito acá lo tengo media media cucharada aquí está la pasta de dátil ahorita la preparé listo entonces la agregamos primero se mezclan por aparte todos los ingredientes que son líquidos y aparte los ingredientes que son secos en este caso sería la la harina integral y le vamos a agregar un poquito de bicarbonato de sodio listo entonces bueno acá mezclamos con estos ingredientes y en otro recipiente voy a buscar acá que estaba adelantando otras recetas bueno entonces acá vamos a secar un plato y tenemos una una taza vamos a agregarle dos tazas de harina integral le agregamos entonces dos tazas de harina integral y a eso le vamos a agregar puede ser un cuarto de cucharadita de bicarbonato eso le ayuda como a leudar y toca no agregarle mucho porque si le agregamos mucho se le va a sentir el sabor a bicarbonato entonces bueno buenas tardes ya bueno preguntaros cómo se compara la masa madre y centeno y bueno la masa madre yo tengo acá harina de centeno con harina de trigo integral entonces cómo es el proceso me enseñó un amigo que hace panes en Bogotá es con mezclas la la misma cantidad de harina de trigo integral y de harina de centeno por ejemplo una taza y una taza esa mezcla tú la vas a guardar en un recipiente y cada día en un frasco de vidrio tú le agregas una cucharada de esa de esa mezcla de harinas y una cucharada de agua lo mezclas muy bien y lo tapas pero con un con digamos que con no sé con una toallita un trapito que le permite que le permita respirar sí que no quede totalmente hermético y lo dejas ahí a temperatura ambiente al siguiente día repites el proceso una cucharada de esa mezcla de harinas y una cucharada de agua y revuelves y vuelves a tapar con la toallita vas a hacer eso por cinco días al quinto día retiras la mitad de la de de esa de ese fermento no la verdad no recuerdo bien cuál fue la explicación que él me dio del por qué retirarle la mitad pero se le retira la mitad de ese fermento y se se sigue con el proceso por otros cinco días una cucharada de las harinas una cucharada de agua y se mezcla después de esos cinco días ya la puedes dejar en la nevera si quieres o la sigues alimentando pero después de esos cinco días o diez días ya la puedes empezar a utilizar en diferentes preparaciones entonces si van a hacer pan de masa madre entonces tienen la harina y aparte le agregan un porcentaje de esa masa madre para preparar el pan listo y la pasta de dátiles cómo se hace digamos puedes dejar unos doce dátiles o media taza de dátiles en media taza de agua los dejas remojando unas dos horas y luego lo licúas y ya te queda la pasta de dátiles la puedes guardar en un recipiente de vidrio en la nevera y te dura más o menos unas dos semanas entonces toca preparar de a poquitos pero pues es práctica porque ya la puedes utilizar en varias recetas o incluso para para endulzar diferentes cosas o para cosas de de los niños también que les gusta el dulce un detalle ahí este por ejemplo ya tú estás gastando tu masa madre pero hay que irla reponiendo o o haces otra manza para la próxima vez bueno es hay personas que tienen la masa madre desde hace varios años y entre más más tiempo tenga pues es buena entonces lo mismo ahí mismo tú la sigues echando una cucharada de las harinas y una cucharada de agua y revuelves y la vas gastando si quieres si vas a salir de viaje o algo pues la puedes echar a la nevera y otra vez la vuelves a activar con una cucharada de las dos harinas y una cucharada de agua hay un canal muy bueno de hay un canal que se llama creo que es gluten morgue algo así bueno yo se los puedo enviar por el ahí al chat y el señor pues explica muchas cosas de la masa madre entonces ahí se los puedo compartir hola 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 este tengo un amigo que viene a su panadería hace panes así con masa madre y me enseñó un balde así de masa madre que lo tiene ahí por años pero ahí al pie o sea ahí en el mismo en su piso nada más tapadito pero te escuché decir que lo guardas en el frigider ¿cuál es la diferencia? ¿lo podemos tener así en el interperio? sí pues es que también depende de la temperatura que tengas que tengas en el lugar donde vives porque es que también si es muy caliente pues se va a fermentar mucho más rápido si es muy frío también se demora un poco el proceso entonces también es como como jugar con esas temperaturas ¿no? ahorita estamos en invierno y Perú es más invierno que verano te comento como tres nueve meses ocho meses de invierno por el resto de verano yo creo que ahorita de repente como que lo podemos tener a interperio ahorita estamos en invierno en frío sí sí cuando se guarda en la nevera más que todo es para desacelerar el proceso de fermentación para pararlo correcto o para que se conserve más sin embargo pues todo eso es de práctica y hay personas que tienen su masa madre de años le ponen la fecha y la tienen ahí desde hace mucho tiempo y la siguen alimentando lo importante es que quede un poquito porque si no queda un poquito es lo que preguntaba César pues entonces inicias otra vez el proceso de nuevo claro si te queda un poquito pues ya tienes esa es como la base para que siga el fermento correcto gracias bueno listo entonces acá tenemos hola hola Niji hola hola buenas noches si entra en youtube con simplemente indicar masa madre van a obtener cinco o seis formas de hacer la masa madre casi todas coinciden hay españoles argentinos italianos franceses que usan bastante masa madre y como tú dices la masa madre solamente se se toma por decir una cucharada una taza que se yo de la masa madre para cierta cantidad de harina y hacer su pan y esa misma cantidad de harina con el agua necesaria se vuelve a poner a la masa madre entonces siempre se tiene en reserva y es muy muy simple de hacerlo gracias vale listo bueno ahora ya que ya que tocas el tema ¿cuál es la diferencia entre utilizar masa madre y utilizar una levadura? la levadura pues ya tiene como otros otros ingredientes que le han agregado ya no es un método como tan tan natural de fermentación ¿no? mientras que la masa madre sí entonces cuando consumimos productos con masa madre pues ya también tienen no sé probióticos César o ya tienen digamos como estos agentes de fermento que también nos ayudan a la flora intestinal entonces esa es la ventaja de consumir productos con masa madre claro los químicos de la levadura química artificial son malísimos entonces ese es mucho mejor es diferente y a veces no crece tanto por ejemplo cuando en especial cuando utilizamos harina integral no hacer un pan como no sé como cuando uno va a la panadería y compra un pan baguette pero pero pues es mucho más sano y y como como pasa con las otras cosas integrales que consumimos el cuerpo lo nota y entonces sí uno siente la diferencia al consumir productos con 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 masa madre a consumir productos ya refinados o con ese proceso de de leude químico bueno entonces acá tenemos el bicarbonato un cuarto de cucharadita y eso es como para que nos ayude a crecer las las tortillitas entonces esa levo ese bicarbonato lo vamos a mezclar con la harina primero muy bien y luego se lo agregamos a a la a la mezcla que ya teníamos anteriormente con con líquidos listo acá ya lo mezclé entonces acá ahora lo vamos a incorporar bueno a estas tortillitas así como si fuéramos a preparar pan les podemos agregar también semillas o le podemos agregar frutos frutos secos picaditos o les podemos hacer un relleno ya digamos como les decía ahorita ya depende de ustedes para que más quieran utilizar ya luego la la receta listo entonces ahora vamos a a mezclar acá todos los ingredientes no sé si alguien más tenga otra pregunta es fácil la elaboración de la de la masa madre si es fácil pues es de tener el frasco de vidrio bien bien lavadito se puede acá decimos pringar o sea se puede lavar con agua y hirviendo no sé cómo le dicen en otros países y desde que hagas este juicio a todos los días alimentando la la masa pues va a seguir fermentándose entonces cuando ya pasan dos tres días cuatro días en que tú la tienes a la temperatura ambiente y no la alimentas se te puede dañar bueno entonces acá ya estamos mezclando podríamos digamos dejarla de 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 esta textura pero está un poco no sé un poco líquida si no no tan líquida pero puede que no la necesitamos que quede más más compacta entonces le voy a agregar media taza más de harina para que se pueda como moldear y esto entonces ahora sí la voy a mezclar con con la mano y ahorita entonces si la dejamos reposar unos minutos si estuviéramos haciendo pan no se le agrega el bicarbonato y el proceso es un poquito diferente y si toca dejarlo en la nevera de un día para otro y estarle haciendo pues unos dobleces y unos y unos pliegues para para que vayan creciendo pero como es para hacer ahorita más rápido entonces por eso el bicarbonato bueno hay personas que cuando van a hacer estas tortillas también si las quieren más dulces les pueden agregar menos agua y puré de banano o puré de manzana se les puede agregar también vinanza en polvo listo bueno entonces acá ya está voy a retirar acá un poco de exceso y la vamos a reposar unos cinco minutos mientras tanto si alguien tiene otras preguntas o si quieren compartir algo también bueno pues con esto que más podemos preparar como les decía las tortillitas o podemos hacer incluso empanadas a esto yo le agregado en vez del agua le agrego también leche de coco que es grasosita pero pues natural y hecho empanadas entonces se puede hacer un relleno se hace la empanada y se puede hornear o se puede cocinar también en un sartén por por ejemplo los panzerotis también se pueden hacer se pueden hacer con el rodillo se puede estirar la masa con digamos una bolsita o algo que no se vaya a pegar y se pueden cortar en circulitos pequeños y eso se pone también a tostar y queda como pasabocas aplátenlo bien 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 listo acá entonces vamos a dejarla reposar un momento bueno no sé si alguien tenga otra otra preguntita mientras que ya está nuestra masa esto es como como si fuéramos a hacer sí pan pero pues es un poco más rápido y bueno queda un poco más suave no queda con esa corteza tan dura como un pan de masa madre pero pero sirve por ejemplo para tener algo así rápido que que a veces los niños o uno quiere comer algo pero pues no es lo mismo era la panadería que uno no encuentra muchas veces algo totalmente integral no bueno acá nos pregunta Violeta que por los ingredientes entonces utilizamos dos tazas y media de harina de trigo integral un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio una cucharada de masa madre pero pero si no tienen pues puede ser también solo con el bicarbonato una cucharada de ajoncoli tostado pimienta al gusto y media cucharada de pasta de dati o pueden utilizar otro endulzante y esos son los ingredientes primero mezclamos los ingredientes líquidos aparte y luego agregamos previamente mezclados los ingredientes secos luis tiene otra pregunta es que está ahí como la manito levantada bueno esos serían los ingredientes como para para esas tortillitas básicas ahorita podemos hacer también como unas como unas mogollitas pequeñas y les comentaba anteriormente pues que también se pueden agregar otros ingredientes más semillas frutos secos se puede agregar uvas pasas bueno un poquito de avena si quieren también entonces esa es la ventaja que esta receta se deja como agregar diferentes cosas no sé si alguien más tenga otra pregunta voy a poner a calentar acá el sartén que tengo en temperatura pues puede ser si media baja listo bueno entonces me voy a echarme un poquito de harina en las manos para que no se me vaya a pegar claro ahí está ahí está subiendo bueno entonces preparemos primero como unas tortillitas así agregamos un poquito más de harina para que no se pegue en las manos o sea como las las bolitas y podemos hacer las tortillitas pueden ser así o si o si tienen un rodillito también y las dejamos así planitas y ellas van a crecer un poco listo la primera y ahorita les mostraré entonces cómo quedan bueno no sé si tienen alguna otra pregunta a veces pensamos que tenemos harinas y entonces como no sabemos hacer pan entonces esa harina ahí nos queda pero podemos utilizarla por ejemplo para hacer estas tortillas o podemos hacer otra mezcla con harinas con especias y hacer otras recetas como coliflor o brócoli se pueden hacer como unos palitos así en el air fryer en el horno y ahí también las podemos usar o podemos dejar la mezcla un poco más líquida y con harina de avena y puré de de banano y podemos hacer como estilo pancakes también a los niños les gusta para el desayuno se acompañan con una mermelada entonces pues bueno ahí hay varias maneras de utilizar las las harinas listo entonces acá ya las estamos haciendo así bueno y como les decía ahorita pues va uno a la panadería y a veces no encuentra como opciones tan tan sanas entonces pues despina uno unos minutos y deja sus tortillas y las puede acompañar con más cosas o las pueden hacer mucho más delgadas y quedarían también como como tacos listo acá ya están estas entonces voy a tapar acá el sartén que se vayan ya cocinando entonces bueno César no sé qué más podemos como ir charlando mientras que están unos diez minutos no sé si alguien más tiene alguna inquietud hola niji esas hola 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 niji hola dime las las tortillas que acabas de 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 hacer este qué pasa pues las freímos las colocamos al horno qué qué hacemos qué estás haciendo en un sartén en un sartén se ponen y se tapan ah no utilizamos aceite no 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 nosotros en esta cocina no usamos aceite mira no sé si se alcanza a ver acá ya muy bien muy bien claro ah qué bien qué bien un sartén antiadherente ajá y esto es también pues un tip para que no se peguen eh uno les agrega más harina más harina ah por encima pues para que no se vayan a pegar correcto listo ah muy bien listo vale acá están preguntando qué que sin gluten pues sin gluten puede ser digamos si es una persona es para una persona celíaca que si es para una persona celíaca eh si pueden utilizar la harina de avena sin gluten y utilizan los las mismas cantidades o pueden hacerla con harina de garbanzo pero la harina de garbanzo si queda como un poquito amarga al final entonces ya sería como una especie de tortilla española como con con más ingredientes eh eh pues ya con las otras harinas pues si puede variar un poquito como las las cantidades y el sabor ¿no? entonces pues ya tocaría como hacer más pruebas con estas con estas otras harinas pero lo que más se utiliza comúnmente es es la harina de avena hay personas que también han hecho tortillas eh pero es súper práctico con por ejemplo poner a remojar lentejas y le agregan agua y un poquito de especias y lo licúan y con eso con esa mezcla también se pueden hacer tortillas con las lentejas o qué o crepes se pueden hacer lentejas Nigi cuando lo haces con lentejas así como lo mencionas ¿no se le agrega otra cosa más? ¿alguna harinita o así? ¿o nada más con lentejas puras? con lentejas agua especias y ya lo importante es que sean un sartén antiadherente que a veces tenemos estos sartenes como lo hemos hablado varias veces en el grupo estos sartenes de teflón o de otros materiales que que se va a pegar mucho entonces por eso es que mucha gente también utiliza aceite pero pues ya sabemos que pues acá no usamos aceite entonces es importante tener un sartén antiadherente o si se va a hacer al horno en un molde de silicona para que no se vaya a pegar o se le puede agregar más harina en la base para que no se vaya a pegar es buena la sartén de cerámica yo tengo sartén de cerámica no se pega no no se pega con su tapa pues ¿no? entonces el mismo el mismo el mismo calor adentro provoca un vapor y eso es que también protege de que no se pegue crea una suerte de humedad ¿no? y solito se va dorando la tortilla ah que bueno yo tengo es una de cerámica de titanio ajá igual igual así ajá ah que bueno que bueno pues si son muy prácticas porque yo ahí cocino de todo y no se pega postres así es gracias vale bueno ahí vamos bien ya están cocinando bueno acá las otras que voy a hacer quedan como voy a hacer unas mogollitas vamos a ver qué tal sale ya 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 es ya es como cada uno lo que quiera empezar a hacer a practicar ¿no? delgadas o para empanadas o más gruesas o como arepas las que yo le mostré a César el otro día eran más gruesitas y quedan como unas arepas bueno acá ya se empiezan a tostar no sé si alcanza a ver y crecen un poco entonces voy a voltear listo ya 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 estoy volteando bueno no sé si alguien tiene su pregunta ¿cuál cartón? ese cartón que está ahí bueno les tengo entonces yo una pregunta a todos ustedes ¿qué más se les ocurre preparar con estas tortillas? si las quieren preparar más delgadas como tacos se puede echar cúrcuma también ¿no? sí quedarían como más de sal se puede decir claro sí claro orégano sí por ejemplo como les decía uno también las puede aplanar muy bien con un rodillo o con la tortillera y puede cortarlas en círculos pequeños y eso los pone acá en el sartén y va a quedar más tostado por lo que van a quedar delgados entonces se pueden utilizar como como chips o algo para para consumir con pasabocas en alguna reunión como estas galletas Nigi con este modelo digamos si lo ampliamos un poquito más tipo tamaño del sartén por ejemplo y podemos improvisar una pizza donde la podemos arreglar champiñones así tunas verdes cebolla blanca que se yo pimiento orégano que te parece si si queda si lo que pasa es que si queda muy delgada te va a quedar como una galleta cracker como muy dura no no más gruesita más gruesita crece un poco el tamaño pero entonces hay otras recetas que son para pizza digamos con masas por ejemplo de zanahoria y harina de garbanzo o de otras harinas entonces lo que uno hace primero es ponerla en el sartén por un lado que se cocine y luego la voltea y cuando la voltees ahí si le agregas el resto de ingredientes correcto excelente para que para que se cocine primero por encima también como si fuera como si fuera un horno lo tratamos como si fuera dentro de un horno claro si entonces si primero digamos ahorita las pones que se cocinen en la base y las volteas y cuando ya las voltees ahí si le agregas el resto de ingredientes y la tapas y te queda como una pizza y te va a quedar cruda por encima la masa correcto y que te parece si encima de todos estos ingredientes le podríamos agregar una suerte de crema de almendras que simula el queso que simula el queso en vez de queso una crema sabes también que es muy práctico el queso de papa para las pizzas o para las lasañas no sé si tú has preparado alguna vez no por favor transmítelo bueno pues es súper sencillo es de poner papa a cocinar generalmente es papa blanca a mí me gusta ponerla a cocinar con la cáscara porque se negría menos y porque la cáscara también tiene propiedades se pone la papa a cocinar y luego se se deja enfriar un poquito y se pone a licuar con un poquito más de agua y le puedes agregar pimienta especias y un poquito de levadura nutricional eso te va a quedar como como una salsa y eso es lo que le vas a agregar encima a la pizza o a la lasaña cuando lo vayas a hornear o a cocinar con con tapa y y ahí queda súper chévere queda como si fuera queso derretido wow excelente puedes agregar al final otra vez más especias ajá qué bien pero cuando es al horno es súper chévere queda como si fuera un queso sería mejor bueno acá ya tengo una tortilla claro sí sí mira acá ya está una tortilla ya estuviera miren cómo queda ¿sí ven que quedan un poquito escondidas es el que estás haciendo ahorita sí cuánto tiempo se demora en este en hornear pues cuánto no es lo que nos estamos aquí hablando 15 minutos mira ya ya están y mira quedas con jocito ya está caliente parece pan parece pan voy a hacer estas voy a hacer estas mogollitas bueno es que esto es súper práctico porque exacto a veces pues el pan tiene su técnica ¿no? entonces no es tan fácil y de pronto estas tortillitas sí es más práctico quedan neutras así como yo les dije quedan neutras es como en Colombia que uno a veces compra esas arepas de paquetes esas arepas blancas que solamente cocinan el maíz lo muelen y lo pasan otra vez como por un como por una parrita que quedan las arepas blancas y que son simples es algo así esto también queda así un poquito simplecito es como para acompañar con más cosas pero pues es algo nutritivo y práctico o sea te estás comiendo una arepita de estas con un chocolate caliente o le agregas también aguacate o algo encima claro pues te estás comiendo algo nutritivo ya sabes porque tú lo preparaste sabes que es sin aceite que es sano que es harina integral ya sabes lo que tiene correcto y pues digamos para esta hora de la noche que te comas unas dos de estas con chocolate caliente pues queda perfecto o para unas once también quedó rico wow bueno ahí puse hacer las mogollitas buenísimo y es súper práctico con esta tortilla fácil fácil ya me olvido del pan mejor dicho me olvido de hacer el pan ya pues el pan es chévere porque tiene más digamos como un pan baguette un pan francés puede quedar con la corteza súper súper dura y queda con ese sabor más digamos de la masa madre se le resalta más pues pues es súper rico pero sí se puede hacer la prueba con este de pronto en un molde más grandecito yo tengo moldes de silicona de varios tamaños también uno puede hacer la la prueba pero sí esto es como más para tortillitas y eso sí bien sí miren está súper práctico se puede hacer también con mitad de harina integral y mitad de harina de centeno se le puede agregar un poquito de harina de harina también de pronto también se le puede agregar harina de arroz integral cada uno también va haciendo ahí las variaciones buenísimo y ya listo eso es todo excelente te felicito por tu explicación sobre estos estos estas tortillas pues de de trigo y con todas las variaciones y las explicaciones que has dado ya quedó súper claro carísimo bueno me puse a hacer las mogollitas por el grupo les envío la foto cuando estén eso ahorita que termine de hablar de Cristina ahí ya estarán tus mogollitas bueno listo dale 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 bien excelente buenísimo gracias Nigi bueno un abrazo y ahora vamos a practicar estos ejercicios para muelas buenísimo para aprovechar con las tortillas de trigo bien entonces bueno bueno un abrazo un abrazo nos hablamos ahorita gracias un abrazo Cristina listo Cristina ¿cómo estás? hola César ¿qué tal? aquí con ganas de comer las tortillas sí se ven buenas a mí me gusta la mezcla de palta con aceituna me las comería la partiría en dos y me las comería con palta con aceituna hay que denicia así unos germinaditos yo me hice hoy día unas tortillitas de avena integral y con palta y germinado rico buen desayuno buenazo ya dale listo listo te dejo aquí para que termines de desarrollar este tema tan importante ya para cerrar con un broche de oro la reunión de este día qué gracioso gracias 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 César buenas noches bueno en esta oportunidad yo quería hablar acerca de este la uña de gato quedó pendiente lo de la uña de gato entonces este vamos vamos a comenzar a hablar de la uña de gato la uña de gato o uncaria tormentosa que es un nombre científico ¿no? de la tribu naudea genero uncaria especie tormentosa hablamos desde el punto de vista científico ¿no? para que puedan saber en otros países la conocen como el garabato de gato ¿no? la conocen el garabato amarillo entonces toma diferentes nombres en algunos lugares crece en sitios donde hay mucha humedad es tropical ¿no? en la amazonía en ese caso tenemos que esta plantita maravillosa abunda mucho en Ecuador Paraguay Colombia Perú Bolivia ¿no? y parte de Brasil ¿no? ¿cómo son estas plantitas? son trepadoras ¿no? son largas llegan a alcanzar una altura más o menos de 20 a 30 a 30 metros no metros sí entonces y son unas plantitas muy buenas porque casi siempre en el crecimiento se apoyan en un árbol más no lo envuelven ni lo cortan fíjense cómo son son bastante resistentes ¿no? y como les digo crecen en lugares muy únicos esta plantita fue descubierta más o menos en el año 1989 más o menos 89 ¿no? pero en realidad a partir del año 1950 es que es considerada clasificada y estudiada desde el punto de vista científico se han hecho muchos estudios por respecto a ella porque contiene la contiene varios tipos de alcaloides entre ellos seis seis tipos de alcaloides principales que son muy benéficos para la salud ha sido motivo de estudio en universidades de Alemania universidades de de Austria universidades de México también en México también la han estudiado es más en México ya está aprobado hasta donde pude leer está aprobado el uso ¿no? de en modo medicinal ¿no? como lo usan en México herbolario ¿no? el consumo de la uña de gato así que este los amigos de México probablemente ellos ya de repente a estas alturas ya conocen o tienen conocimiento ya de lo que es la uña de gato y las propiedades que tienen bueno vamos a los beneficios de la uña de gato los beneficios de la uña de gato son muchísimos entre los cuales tenemos que mejora la artritis reumatoidea ¿no? la osteoartritis también la diabetes 1 y 2 es hipoglucemiante o sea que baja los niveles de glucosa lo que quiere decir que va mejorando ¿no? las personas que ya tienen diabetes es antitumoral anticancerígeno ¿qué sucede? que trabaja intracelularmente en los tumores hace corrige de repente la mala producción la formación de células deformes que es lo que produce la tumoración entonces vamos a que aunque es antitumoral procesos virales procesos virales los virus ataca los virus o sea reduce la nocividad de los virus por eso fue muy utilizada en tratamientos contra el VIH ¿por qué? porque precisamente es retroviral ayuda ¿no? es vasodilatadora quiere decir que dilata los vasos ¿no? es diurética diurética se toma y ayuda al mejor funcionamiento de los riñones y a poder eliminar los líquidos diurética las personas que están teniendo problemas de este ¿no? problemas de los riñones ¿no? problemas de retención de líquidos es diurética natural entonces tenemos que tiene muchísimas propiedades ¿no? bueno tenemos que es antioxidante imagínense es ah por favor alguien por ahí podría apagar su micrófono que lo tiene prendido que fueran tan amables a ver por favor bueno yo lo apago yo lo apago por ahí Noelia Olmenares por favor muchas gracias bueno entonces tenemos que también la uña de gato es antioxidante ¿no? antioxidante ¿qué quiere decir antioxidante? que retrasa el envejecimiento ¿no? existen tres tipos de uña de gato uña de gato rosada uña de gato blanca y la uña de gato roja que es la más comercializada la que más se usa inclusive ahora en Perú se está haciendo reforestación de la uña de gato porque tuvo un tiempo de boom ¿no? que mucha gente la consumía que mucha gente la reconocía entonces ¿qué sucedió? que deforestaron lo que es la uña de gato porque mataban la planta utilizando sacando los tallos y las raíces o sea deforestaron ¿no? pero ahora se ha visto que no solamente en los tallos en las raíces se encontraban todas las propiedades sino que también las propiedades estaban en lo que es las flores y las hojas ¿qué se está haciendo ahora? ¿no? se está secando hojas secando flores y utilizando la también ¿no? para no deforestar y no matar porque esta plantita demora entre 20 y 30 años para crecer imagínense si la cortan de raíz la cortan de tallo entonces definitivamente no va a haber más uña de gato entonces se está tratando de cuidar por ese lado visto que tiene tantas propiedades bueno estábamos en que es antioxidante ¿no? entonces ¿qué pasa? retiene o demora el envejecimiento ¿qué hace? ataca a los radicales libres se sabe que los radicales libres son los que atacan nuestras células y hacen que estas envejezcan por eso aparecen las enfermedades la piel que se relaxa las abugas la artritis osteoporosis artrosis y bueno y todo lo que concierne al envejecimiento ¿no? entonces se ha visto que sí como medida de prevención una persona sana puede tomar uña de gato o sea preventivamente ¿no? estimula el sistema inmunológico se ha hecho estudio definitivamente está probado que la uña de gato estimula el sistema inmunológico se ha testeado se ha dado a gente que ha estado con problemas de salud con problemas de estimulación con problemas terminales ¿no? la uña de gato y que eso se dio el sistema inmunológico levantó subió o sea que definitivamente ayuda y estimula el sistema inmunológico ¿no? como preventivo como les dije también se puede tomar la persona puede tomar como preventivo la uña de gato ¿por qué es tan buena la uña de gato? porque contiene como les dije seis tipos de alcaloides ¿no? que son muy benéficos para la salud entre ellos tenemos la isotropodamina ¿no? que es un estimulante esa es la que estimula el sistema de defensa ¿no? tiene también ácido ácido conívico que es el que proporciona los antioxidantes para poder afrontar ¿no? diferentes enfermedades también la rincofamina que contiene ácido fólico imagínense que contiene ácido fólico como muchas partes de su beneficio aparte de los alcaloides entonces ¿qué cosa es el ácido fólico? ustedes ya la conocen ¿no? es este muy bueno para la formación las personas embarazadas les mandan tomar ácido fólico a las personas mayores también renovación celular preventivo levanta y sirve un sistema inmunológico entonces tiene muchísimo beneficio ¿no? es antiagregante plaquetario imagínense es antiagregante plaquetario o sea que sirve como sirve la aspirina la aspirina o sea que no permite que se formen trombos ¿no? entonces es antiagregante plaquetario tiene muchísimo beneficio bueno el modo de tomarlo es tienen cápsulas micropulverizadas yo el año pasado creo que estuve hablando también que les hablé que aquí por ejemplo las cápsulas micropulverizadas las vende la universidad de la Molina de la Molina entonces se puede conseguir usted va de repente a un centro naturista o a la farmacia y pide cuña de gato de la Molina ¿no? que es micropulverizada vendida en cápsulas con garantía de la universidad de la Molina de la agraria bueno estamos por ahí ahora si usted está en otro país como les dije está también esta plantita también crece ya ha sido llevada y crece o sea la tienen para comercializarla en México ¿no? que ya está aprobada que se puede comercializar y la pueden ir a buscar ¿no? siempre y cuando leí ahí que tenga el registro sanitario ¿no? y el permiso que si ya lo tienen para poder comercializarlo como un medicamento bueno también lo tenemos en Colombia lo tenemos en Bolivia lo tenemos en Ecuador ¿no? entonces ustedes lo pueden buscar como les dije uña de gato ¿por qué se llama uña de gato? porque la ranita cuando la plantita está joven tiene como pequeñas garras parecidas a las uñas del gato entonces muy conocida sí como les dije en otros países la conocen como el garabato amarillo ¿no? entonces toma diferentes nombres en otros países pero usted la busca como uña de gato cariatormenor entonces tenemos eso ¿no? ahora efectos secundarios claro que tiene efectos secundarios por eso siempre se toma con medida en infusiones ahora les voy a dar la tónica más o menos como es que se toman infusiones ¿no? pero tiene también efectos secundarios si usted abusa todo medicamento o plantas o todo lo que usted tome si lo tome en cantidad o fuera de la medida siempre va a tener este ¿no? efectos secundarios tenemos ¿no? que puede causar alergia ardor al estómago ¿no? dolor de estómago ¿no? de repente hipotensión baja la presión porque es como como el virus más hipertensivo porque baja la presión si usted sufre de prisión baja y definitivamente si se toma le va a dar una hipotensión o sea lo contrario de la hipertensión ¿no? entonces por ejemplo mujeres embarazadas no pueden tomarlo ¿no? mujeres que están este dando de lactar a los bebés tampoco pueden tomarlo personas que personas que que tienen este hipotensión ¿no? personas que tal vez están pasando por un momento de trasplante también porque como si sube el sistema inmunológico y las personas trasplantadas no pueden definitivamente tomar algo que sube el sistema inmunológico porque más bien a ellos le dan algo que suprime un poco el sistema inmunológico para que puedan aceptar el órgano que está siendo trasplantado entonces es es todo un tema ahí ¿no? entonces ellos no pueden definitivamente con esta plantita bueno esto es en cuanto a efectos secundarios ¿no? como les dije es buenísimo para la artritis la artrosis ¿no? y levanta el sistema inmunológico es una plantita muy buena que fue tuvo su tiempo como les dije de boom ¿no? de boom que les dice que estaba como de moda la depredaron un poco pero ahora otra vez nuevamente está volviendo a tomar fuerza ¿por qué? porque como les digo ya se dieron cuenta que las mismas propiedades están en las hojas y en las florecitas entonces eso es buenísimo porque a la larga se puede se puede seguir tomando ¿no? utilizando esta plantita sin depredarla y sin matarla entonces eso es lo que quería hablarles hoy está un poco que tiene la explicación pero ojalá que les sirva ya saben pueden buscarla es desinflamante ya les expliqué todos los beneficios que tienen para la diabetes ¿no? antioxidante para problemas menstruales también o sea tiene múltiples coberturas ¿no? esta plantita en la uña de gato que al principio se pensaba que era inicialmente solamente de Perú que crecía en las selvas virgenes de Perú pero también tenemos que estar en otros países que tienen clima tropical entonces vamos a buscarla y tratar de tomarla ¿no? bueno mire para hacer el preparado si usted consiguió la corteza si usted consiguió la corteza de uña de gato ¿no? que son unas como ramitas secas yo las tengo ahí ahorita ni cuando entre yo las voy a traer dentro de un ratito y les voy a mostrar cómo son porque las cumple precisamente hoy día entonces este son 25 gramos de corteza de raíces ¿no? 25 gramos de la corteza de la raíz les voy a mostrar ahora ¿no? en un litro de agua hervir durante 15 minutos ¿no? dejar reposar y este tomar ya tomarlo tres veces al día una tacita tres veces al día tres veces al día antes de antes del desayuno antes del almuerzo antes de la corteza entonces tenemos ahí cómo se prepara en raíz en litro ¿no? y bueno como les dije que también hay la presentación en cápsulas de micropulverizado que se toman dos cápsulas antes de el almuerzo dos cápsulas antes de el desayuno dos cápsulas antes de el café entonces esa sería más o menos la dosificación ¿no? de lo que es la uña de gato bueno si hay alguna pregunta de repente por ahí y si no este pasamos a cómo salieron los pasitos de niño ojalá que esto lo he contado ahora una pequeña explicación le sirva sí yo tengo una pregunta ¿en qué más? eso es una planta entonces es que se puede consumir como en otras recetas principalmente se habla de en forma medicinal en forma medicinal ya que su sabor es un poquito fuerte y un poco ácido entonces este en verdad que no le he visto que se pueda consumir de de forma para cocina ¿no? pero a lo mejor por ahí de repente sí dime si es si es planta comestible es que me parece que sí tendría que rectificar pero por ejemplo el diente de león es comestible ¿no? las hojas y eso es un poco amargo el que yo he encontrado acá es amargo pero pero se puede preparar en ensaladas o en salsa claro que sí inclusive la rúgula también es tiene un sabor muy rico pero es un sabor muy amargo después cuando pasa sí sí este la verdad que no no he investigado desde ese punto de vista que si se puede de repente utilizar en los alimentos ¿no? más lo recomiendan en infusiones lo recomiendan en microcolonizados ¿no? y así más que nada como te digo ahorita entras tú y te voy a mostrar cómo es la uña de gato que yo he conseguido que la tengo entonces a ver para que para que la veas y la conozcas pero la que yo he conseguido es de la raíz es de tallo o sea no es el tallo no es la raíz es el tallo entonces es un tronquito seco con un color medio rojizo ¿no? y ahí se parte por la mitad y eso es lo que se reposa 25 gramos en un litro de agua para poder tomarlo es buenísimo y potente porque como te digo tiene muchas propiedades muchas propiedades alcaloides hay propiedades alcaloides que contienen entre ellas pues este subir el sistema inmunológico antitumoral anticancerígeno potente antiinflamatorio o sea tiene muchísimas propiedades porque ha sido aprobado y ha sido estudiado en diferentes universidades en el mundo es un buen producto que si se puede conseguir se puede empezar a tomar también como preventivo claro es importante eso que dices porque nosotros escuchamos constantemente que que si cierto cierta planta sirve para la diabetes para el cáncer que todas estas cosas pero es es más importante prevenir consumir antes de 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 que se presenten las cosas buenísimo claro que sí podrían decir cómo se toma la unidad de gato sí precisamente justo les estaba diciendo el cómo se llama se toma en infusión si encuentran las florcitas o las hojitas secas también se toman en infusión en proporción de 25 gramos 25 gramos usted mide un puñadito de lo que le viene en la bolsita calcula sus 25 gramos y lo pone en un litro de agua lo pone en un litro de agua hace hervir durante 15 minutos esa agüita y luego lo deje enfriar cuando ya está frío usted lo puede tomar tres veces al día a razón del mañana tarde está para la mamita ¿cuánto tiempo puede tomar usted la uña de gato? la puede tomar durante 15 días 15 a 20 días luego de ahí descansa porque es muy fuerte y muy potente ¿no? luego ahí descansa y después vuelve a tomarlo ¿no? hasta que usted se mejore Cristina ¿puedo hacer una una aportación? claro que sí Adelita muchísimas gracias tú como siempre gracias aquí en aquí en México en el hospital siglo 21 del seguro social en el pabellón de oncología hicieron un centro botánico y ahí cultivan plantas medicinales oncológicas y ahí yo encontré la uña de gato ahí fue donde yo la conocí ahí también la venden ¿sí? yo ahí la conocí efectivamente parece una garrita de gato ¿sí? con sus piquitos muy puntiagudos y yo la no me vendieron mucho fue muy poco lo que podían vender ¿sí? y yo la hice en pintura madre de uña de gato la he usado en pacientes y se las proporcionó en micro dosis a partir de la pintura madre vamos a decir se se va a diluir en agua agua simple ¿sí? y son a razón de 25 gotitas de pintura madre en 50 gotas de agua esa es la proporción que yo he ocupado a quien la concentran más a quien la concentran menos fuerte es bien fuerte exactamente y el resultado en personas artríticas ha sido la curación del 95% en verdad es muy beneficiosa no se puede abusar mucho de ella porque si irrita mucho el estómago aunque sea en micro dosis si causa problemitas digestivos porque es muy fuerte los las substancias químicas que produce la propia planta los alcaloides son muy agresivos ¿sí? pues sí aún en micro dosis es fuerte es una observación que yo hago de las personas si consiguen la planta la preparen en tintura y la tintura puede durar mucho tiempo no se echa a perder ¿y cuál es la proporción disculpa de Anita que usaste para la tintura? 20 bueno preparé la tintura dos casas de de alcohol una de agua destilada y lo que me vendieron fue como más o menos unos 150 gramos de de las uñas ¿sí? esa fue como yo la preparé ¿sí? y de ahí ya quedó la tintura madre y de ahí tomaba yo para hacer las micro dosis 50% como quien dice del medicamento en el otro 50% que fue de agua así fue como se las preparé a los pacientes y es un buen resultado es tan potente que para consumirla por ejemplo la persona mayor es de 18 años no niños no embarazadas no personas así yo lo he usado en personas no lo he usado ni jovencitos ni en personas así es como se recomienda porque en verdad es muy buena pero es muy delicada muy delicada y hay que manejarlo hay que manejarlo inclusive escuché un reportaje que estaban haciendo en la selva que los mismos nativos dijeron no se puede tomar por mucho tiempo porque puede dejar ciego causa ceguera y los mismos nativos eran los que decían eso que mejor referente pues entonces sí hay que tomarlo pero con mucho cuidado muchas gracias Adelita muchas gracias como les digo es una maravilla es un regalo maravilloso de la naturaleza la uña de gato mucha gente también tuvo su tiempo que lo utilizó para problemas de próstata inclusive un actor un actor mexicano que lo recomendaba bastante por problemas de próstata que se había curado cáncer de próstata como con la uña de gato así que bueno eso como les dije este búsquenla traten de repente de consumirla con cuidado y con medida ya les dije no se toma a larga data se toma se toma y se descansa pues no se descansa y las proporciones son pequeñas precisamente así como se puede hacer como en tintura madre como ha dicho Adelita ¿no? utilizando 150 gramos y dos tazas de alcohol especial o agua destilada como bueno no hay otra pregunta por ahí de repente pasamos a Nigi hola 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 ¿qué tal? si este mencionarles que la la corteza de gato es bien compacta es bien durita entonces yo lo deshilacho ¿no? lo cojo con un alquilate con un alicate y con otro con una pinza de metal limpia lo deshilacha ¿no? para aprovechar mejor sus virtudes tanto en cocción como en pintura sí ajá sí gracias sí justo yo compré ahí la tengo mientras Nigi va enseñando cómo quedó sus tortillas yo voy a ir a traer porque lo dejé aquí en la entrada así que lo traigo y se lo voy a mostrar ah bueno listo listo bueno les voy a mostrar voy a hacer una selfie acá con las mogollitas miren cómo quedaron de lindas muy bien apetitosa se pueden hacer mogollitas con esta receta mira Luis qué bonita qué bonita te felicito gracias yo no la he visto bien yo no la he visto bien una mirada una mirada ah no porque no estabas pendiente no yo no sé yo ya las mostré muy rápido muy rápido ya demuestra miren los mogollitos ah oiga te cuento que acá no se ve las mogollitas buenas noches ¿cómo? chicos acá no se acá casi nadie se pasa buenas noches una consulta me escucho siga sí aló me escucha aló hola chicos una consulta este en el caso de la uña de gala chao chao ah bueno nos vemos que tal ya gracias gracias por por las gracias por las mogollas están muy bonitas se parecen puro pan había una señora que estaba tratando de hacer una pregunta sí buenas noches yo Sandra ¿qué tal? Sandra desde Perú una consulta Lima ya 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 con respecto a lo que es la uña hola 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 lo que es la uña de gato aquí llegué ya con respecto a lo que es la uña la uña de gato con respecto a lo que es la uña de gato Ya, en el caso de la uña de gato, este, yo tengo una mascota, ya es un perrito, de que le salió así como unas bolitas de grasa, algo así, en el cuello, y el veterinario me mandó, o sea, me recomendó que le diera infusiones de uña de gato, pero nunca me dijo la dosis. O sea, ¿eso es recomendable en mascotas también? Porque me dijo que era muy bueno. Y no, como no tengo más sobre ello, no sabría si. No, claro que sí, muchos de los medicamentos. O es tóxico, no sé. Claro, mira, muchos de los medicamentos que les dan a los humanos, les dan a los animalitos, llámese así la mucicilina, este, antiácidos, o sea, sí, o sea que sí les va. Hay medicamentos que sí, definitivamente no se les debe de dar, pues no, porque es diferente. Pero sí, sí, en ese caso sí, si te dijo que sí le podías dar y le diste y te fue bien perfecto, no más que las dosis te debió decir. Eso siempre hay que preguntar. Cuando se trata de infantilitas, siempre hay que preguntar las dosis. Cristina, hay un detalle con respecto a las dosis. Más o menos esto es con respecto al peso. Entonces, hay que pesar al gato y de acuerdo a lo que es para humanos, se divide en la porción del peso del gato. ¿Un gato cuánto pesará? Me imagino que no pesa más de dos kilos. No, cinco kilos, cuatro kilos, casi más o menos. Hay que pesarlo y sacar la cuenta y según eso se divide nomás y se saca la proporción, es por peso. Ah, ya, bueno, yo igual, yo, yo también, yo misma curo, yo tengo cuatro perritos, así que yo misma me he vuelto a veterinaria. Yo también le doy cosas naturales. Hasta le he hecho nebulización de eucalipto a mi gatito. Pero las alergias de las mascotas, ¿qué le podría dar? Ah, bueno, yo, algo que a mí me sirvió maravillosamente para la alergia de las mascotas es este, el agua de la vena, el agua de la vena con un poquito de bicarbonato. Sí, claro, en mí. Hola, no se escucha. No sé qué ha pasado. El agua estaba malito. Pero como te digo, reposas un puñado, un puñado así en tu mano de la avena, ¿no? Y lo reposas, reposadito. La cuelas y ahí le echas una cucharita de bicarbonato. Lavas la parte afectada de tu cosita con agüita, con un algodón. Si tienes jabón de pepa, jabón pepa, o sea, jabón con el que lavas la ropa, con ese jabón agarras y te lavas la patecita de la vena. Bien, enjuagadito, se lo secas y luego con un algodón le untas la agüita de la avena que tiene también la cucharita de bicarbonato. Cada vez que le haces, mañana, tarde y noche, le haces esa parte y le echas ahí en la parte afectada. A ver qué le va a ir teniendo, se mejoran. O sea, que tendrá esa mezcla de bicarbonato con la agüita de avena. Esto es para la leche. Bueno, acá les voy a enseñar, miren, aquí está mi uña de gato. Parece un tronquito seco. Y sí, como nos decía nuestro amigo, ve, mire, usted lo puede deshilachar. Es lo deshilachar, pero mira, yo aquí inclusive lo falo nomás y se puede deshilachar. Se deshilacha, ¿no? A razón de 25 gramos de este tronquito, usted puede reposarlo en un litro de agua y empezar a tomar su uña de gato. Recuerde que puede tomar los 15 días, de ahí descansa usted un mes. Y después de ahí vuelve a volver a tomar los 15 días más. Así es la cosa. No todo el tiempo, porque puede dañar la vista, porque tiene de repente, es demasiado cortito. Entonces tenemos que sacar nuestra bolita de gato a la riqueza. Y listo. Bueno, este, creo que por ahí no hay otra pregunta. No sé qué ha pasado con el audio, es un poco raro. Ya, bueno, me despido de usted. César. Hola. Hola. No sé qué pasó con el audio, ahí se fue. No, tu audio ha estado muy bien, tu audio ha estado muy bien. Tranquilo. Ha estado muy bien, tus explicaciones y todo se te ha oído perfectamente. Sí, a veces un poquito el sistema no es estable para todos. Pero yo creo que sí, se aprovechó lo que se tenía que aprovechar. Y excelente la información sobre la uña de gato. Ahí está, mira. Imagínate, imagínate, Adelita, lo que nos ha contado. Y por eso. Sí, la pintura. No, claro, que ella lo ha visto allá en la parte biológica del hospital allá en México. Es maravilloso. O sea, es cierto, porque tiene muchos estudios, tiene muchos tratados, se ha estudiado en muchos países. Aparte de la quinina, que es algo también que cuando se descubrió fue el boom, la uña de gato fue el boom también del descubrimiento por la cantidad de alcaloides que se tiene. Inclusive la Organización Mundial de la Salud fue un congreso donde se juntaron todas las personas, los médicos, los científicos que estudiaron y que vieron los beneficios de la uña de gato. Como sea que es comprobado. Bueno, y la verdad, casi todos los productos han surgido en forma natural. Solo que después, aparte de toda la sintaxis, es para poder comercializarlo y, como tú dices, hacer el boom comercial de un producto. Porque la forma natural, por su misma consistencia biológica, pues se descompone más rápido, es más difícil. Por eso es muy importante también, para vender de todas las plantas, pero darle un poquito más de énfasis a las plantas de la región, a las plantas del entorno. Porque hay muchas plantas y en el entorno, por ejemplo, la uña de gato, pues es toda área tropical. Yo me imagino que hace en México. América del Sur y Centroamérica. América del Sur y Centroamérica. Pero mira, por allá por México también se está cultivando. Qué maravilloso. O sea, que sí se puede. Hay regiones. Hay regiones calurosas allá en México que son calurosas todo el año. Por ejemplo, acá nosotros, en la sierra hay una temperatura muy fuerte, pero hacia el sur de nuestra serranía, del Perú, por ahí Madre de Dios, es calientísimo. Y más al sur, Bolivia, caliente. Entonces tenemos muchas regiones de una temperatura que se presta para este tipo de cultivo. Sí, pues, bueno, siendo las nueve y once, siendo las nueve y once, bueno, entonces, mira, ahí tienes una pregunta de ya para Luis. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Hola, amiguita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, una aclaración, cuando habló la doctora con su bonita participación sobre la uña de gato, no sé si dijo, o sea, dos tazas de alcohol más una taza, ya estoy hablando de la tintura. No sé si dijo dos tazas de alcohol más una taza de agua destilada o una de las dos cosas. No, 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 o una u otra. Ah, ya, correcto, correcto. Parece que fue una de cada una, ¿eh? Sí. Una de tintura, una de alcohol, de 150 gramos de uña de gato, una taza de alcohol y una taza de agua destilada. Ah, yo la entendí, yo la entendí, una, una, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo le escuché, yo le escuché dos tazas. Yo le escuché dos tazas de alcohol o una taza de agua. Cada una. No, a ver, yo estoy casi 100% seguro. Sin embargo. Lo que sí yo escuché es que ella tenía, que ella alcanzó 150 gramos de la uña de gato. Eso sí. Eso sí, eso sí. Bueno, no hay problema, Luis. Lo que hay que hacer en realidad, si ya nuestra amiga Adela ya no está, pues no importa, porque esto quedó grabado. El día lunes lo voy a publicar y ahí van a poder confirmar, ¿ya? Ya, Manu, gracias. Que era así, alcohol. Lo que sí también, que cuando ella tenía ya la tintura, tenía que diluirlo, ¿ah? Lo diluía. Ah, sí. Y se podía saber. Sí, siempre hay que mirar el video bien. Por eso queda grabado. Que miren bien el video antes de ponerse a usarlo o hacerlo así nomás. Miren bien el video. Bueno, ahí está la información completa. Bueno, bueno. Ahí está, Adelita, ahí está. Sí, aquí estoy. Adelita. Voy a aclarar. La tintura es una cosa, es una preparación. Son dos de alcohol por una de agua. Ah, dos de blanca. Sí, así se prepara. Adelita, ninguno de los tres tuvo razón. Exactamente. Sí, teléfono descompuesto. Este, son, para hacer las tinturas siempre van a ser dos de alcohol por uno de agua. Sí. Y lo de la planta. La planta tiene que ser cubierta por esta mezcla y que sobre un poquito porque la planta se va a hidratar con esta mezcolanza. Entonces siempre tiene que estar la planta y un poquito más de esta mezcolanza que la va a cubrir. Eso es la tintura. Es la preparación de la tintura. La micro dosis se mide por gotas. ¿Cómo va a ser? Pueden ser el 50 y 50. 50 gotitas con 50 de agua, 50 gotas de tintura madre con 50 de agua. Y esa es la micro dosis. Puede ser también, vamos a decir, una tercera parte de tintura madre, una tercera por dos terceras partes de agua. Esa ya es la micro dosis, la que se le va a dar al paciente. A partir de la tintura madre, es una preparación y de ahí se sacan las micro dosis. Sí, esto es para que no vayan a hacerlo al revés. Entonces la forma de prepararlo es igual que el otro día nos explicó la otra tintura. Es decir, en un recipiente de color ámbar, alejado de la luz, 27 días y hay que revolverlo todos los días. Exactamente, esa es la tintura. Es dos de alcohol, es la planta y una de agua. En un frasco ámbar, que no le dé la luz, hay que agitarlo todos los días por 25 a 27 días. Después ya se filtra y esa va a ser una tintura. La micro dosis, la tintura madre es muy potente. Es decir, la micro dosis es para que ya el paciente la pueda tomar. ¿Por qué? Porque a veces que la tintura les quema el estómago, está muy fuerte la concentración. Por eso se hace la micro dosis. Claro. Sí. Sí, sí, uno de los efectos es pues este, el ardor del estómago. Exactamente. Dolor del estómago y todo eso, claro que sí. Entonces, vale, totalmente justificable el poder de diluirlo, pues no hacerlo un poquito más suave. Sí. Buenas noches a todos. Gracias. ¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Se va a usar alcohol homeopático. Siempre en las, toda la preparación va a ser alcohol homeopático. Siempre. No les recomiendo ni aguardiente ni otra, otro grado de alcohol, porque si ya es de 90 grados del alcohol o más, va a destruir la parte curativa de las plantas. El alcohol 87 grados, que es el homeopático, va a ser el conservador y vehículo para mantener la parte medicinal de las plantas. Es un dato muy importante. Ya, Adelita. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Adelita. Gracias. Gracias, Adelita. Dulce sueño. Y bueno, yo también acá estamos cerca del dulce sueño, yo acá, transportándome por la ciclovía de la Avenida Arequipa. Sí, ya, Adelita. Estás en pleno transporte ahí. Sí, acá estamos en movimiento. Bueno, entonces, queridos amigos de Cocina Medicinal, a todos los que nos están viendo en esta, en esta bella noche, donde se está compartiendo todas estas cosas tan bonitas, que cada quien agradecemos especialmente, pues, a todos los participantes que asisten al programa y que los ven a través de las redes sociales. Y también agradecemos muy especial a los que han compartido en este día, Carmen Quispe, con su atención plena. También Adelita, que nos compartió las plantas para el sistema nervioso. También estuvimos viendo el tema de huerto urbano, que yo también pude tener la oportunidad de compartir. Y también aquí el rico pan o las tortillas de trigo. Buenazos, ¿no? Y ahí aprendimos a hacer la masa madre también. Excelente. Y también ahora aprendiendo a usar la uña de gato, una planta, pues, que es patrimonio nacional también. Y que es buenísima. Y no solo patrimonio nacional, sino un patrimonio de la humanidad que la naturaleza nos da. Porque la naturaleza no tiene fronteras visibles. No se ven las cicatrices en los mapas, pero la naturaleza en realidad va al margen, sus ecosistemas y todo, su riqueza va al margen de todas esas cosas. Vamos a haber intentado el laberinto humano, ¿no? Por la tría. Entonces, gracias Cristina por esto. Y muchas gracias a todos. Entonces nos estaremos volviendo a ver por aquí el próximo jueves. Con la ayuda de Dios nos veremos el próximo jueves para seguir compartiendo en Cocina Medicinal. ¿Ya? Gracias. Hasta pronto. Y... Nos vemos. Gracias. Hay que aplicar ahora. Hay que poner en práctica el conocimiento para que se vuelva más poderoso en cada uno de nosotros. De nada, Violeta. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Cristina. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Cristina. Chao, Cristina. Chao, chicos. Chao, Cristina. Chao, hasta pronto. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Buenísimo. Chao.